¿Cómo va? ¿Todo bien? Gracias por estar acá en el canal de YouTube de Trasnoche Paranormal. Gracias por escuchar los programas también en esta plataforma. Te pido que te suscribas al canal, que dejes un comentario para el algoritmo, que le des un like y, por favor, si nos querés ayudar, unite a la comunidad paranormal acá en YouTube, unite con tu aporte. Tu aporte está buenísimo y nos va a ayudar un montón a seguir generando más contenidos paranormales. Tenés opciones desde 30 pesos argentinos. Acá abajo apretá el botón de unirte y podés ayudarnos de otra manera para seguir generando la noche y la trasnoche paranormal. Va el programa. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente, como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Servicios que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a cualquiera. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando. Para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales. Contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es... Noche Paranormal. Hola Héctor, buenas noches. Bueno, me llamo Matías. Y bueno, lo que voy a contar es algo que no me pasó directamente a mí, le pasó a mi vieja. Hace dos años, mi papá, mi viejo, estaba muy mal. Estaba internado, cayó de golpe internado. Tenía unos cálculos en la terminación de lo que es el estómago y el comienzo del intestino. Y era algo muy grave. Estuvo muy mal, muy mal internado. La verdad que yo nunca lo pensé, pero bueno, muchos decían que estaba más cerca de irse que otra cosa. Y nada, una noche a mi vieja, que estaba durmiendo, me contó. O sea, me contó a los dos o tres días que le pasó esto. Que dice que ella estaba soñando, que estaba durmiendo y que llaman a mi casa. Había la puerta de mi casa. Bueno, mi vieja, en la pieza de ella, tiene una ventana que da la vereda y se puede ver el portón de la casa. Y dice que era un hombre de más o menos un 80 o dos metros de traje, todo de negro, con un sobre todo y un sombrero negro. Y dice que ella lo vio y bueno, se asustó, se despertó o no sé, se le cortó el sueño ahí. Y al otro día apareció una de nuestras perras, apareció muerta. Una perra que estaba, siempre estuvo bien, dormía afuera ella. Pero nunca tuvo ninguna enfermedad, ni tampoco estaba vieja, ni nada. Así que bueno, después de eso, mi viejo salió de lo que tenía, sin ningún problema. Los cálculos como que se le fueron o el cuerpo los logró, no sé, le desaparecieron. Pero bueno, nada, quería contar eso, lo del hombre de traje negro. Que en otras historias, en la radio, lo escuché. Así que bueno, muchas gracias por escuchar el audio. Hola, buenas noches, Darío Bayanera. Recién, muchacho de Formosa, contó la historia de que había fuego ahí en la tierra, que salía fuego de la tierra. Y eso tengo entendido que es el alma de los muertos, no sé, que antes los españoles enterraban los tesoros y lo hacían enterrar por los indios o por un esclavo alguno, hacían hacer los pozos. Lo enterraban, los pozos lo mataban y lo tiraban al pozo también, lo enterraban con oro y todo. Entonces, si uno, dicen que si uno escarba cuando ve, eso es una señal del espíritu ese. Si uno dice que escaba en esos lugares, puede que encuentre algo. Ha pasado que han encontrado mucha plata de verdad, oro, sí, enterrado. Voy con Andy en vivo. Hola, Andy, ¿cómo te va? Buenas noches. Vale, para que te escucho rebajito. Buenas noches. Bienvenida. Bueno, me acordé. Te escuchamos, dale. De una historia, me la voy a pasar contando yo acá. Que me contó mi primo, de Mar del Plata, cuando surgió todo el auge del juego de la copa acá. Sí. Que éramos todos, bueno, yo soy un poco más grande que vos, pero éramos todos de, no sé, bueno, de 20, de por ahí. Y ellos fueron a la casa de unos amigos. Siempre me lo cuentan riendo, ¿no? Porque es muy... no creen nada. Pero bueno, fueron a la casa de unos amigos que estaban jugando a la copa. Entonces, cuando él y otro amigo del que no sé cómo se llama, vieron que la copa se movía, salieron rajando, no quisieron saber nada, y se fueron en pleno Lugano a la madrugada, caminando los dos, a la casa de este amigo, a tomar algo. Y bueno, ellos sentían que detrás de ellos escuchaban pasos. Pasos, pasos, pasos. Él siempre que cuenta eso, porque yo me olvido, de vez en cuando, cuando veamos de plata, me dice, nos trajimos algo, siempre me dice lo mismo. Y escuchaban pasos, y se daban vueltas, escuchaban pasos, se daban vueltas, y de golpe aparece un perrito. Y el perrito lo sigue, para el camino, como no había colectivo, porque era re de madrugada, pleno Lugano, que estaban re oscuros. Y el perrito va, lo sigue, le sigue, le sigue, y de esa, en una de esas al perrito, toma, digamos, la delantera. Y de golpe el perrito se para, en freno, en seco, recontra asustado, y ellos se quedan. Y de golpe el perro, dice que sale, así, digamos, carpiando, vamos a hablarlo mal y pronto. Bueno, ellos se van a la casa, se ponen a tomar una cerveza, yo qué sé, después se van a dormir. Mi primo se queda dormido en la casa de este amigo. Bueno, y escuchaban como rasguños en la ventana. No, ya no era la casa donde se jugó la gopa. Claro. Rasguños, ruidos, bueno, de todo. Era tal el julepe que tenían los dos, que se fueron a tomar mate a la cocina, y no durmieron en toda la madrugada. Y mi primo después se fue, y bueno, ahí terminó la... Dios mío, se nos cortó. Ay, madre mía. Historias verdaderas, ¿eh? Con Andy abrimos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es La Noche Paranormal. Hoy es domingo. Feliz día de la infancia. Feliz día del niño, de la niña, todos los que estén escuchando la radio. Estamos en vivo desde ahora y hasta las 12 de la noche. Arranca la semana para nosotros porque vamos de domingo a jueves, lo sabés, ¿no? De domingo a jueves, de 21 a 0, acá en La Pop 101.5. Historias verdaderas. Para hablar en vivo, 4-535-42-04. El directo de La Pop, 0-11-4-535-42-04. Abrimos el WhatsApp Paranormal, que no es el WhatsApp de La Pop, es el WhatsApp Paranormal. 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Para hablar en vivo, escribí la palabra Vivo, dos puntos. Ponele un título a tu historia y envíala al 11-27-84-1073. Vivo, dos puntos. El título de tu historia al 11-27-84-1073. Tus audios. Un par de minutos. Graba tu historia en un audio y mandala por WhatsApp. 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Podés escribir tu historia también. Si tu historia es más extensa, mándamela por mail. TrasnocheParanormal, arroba gmail.com. TrasnocheParanormal, arroba gmail.com. Estamos en vivo en Pop 101.5. En www.radiopop.fm. Descargate gratis la app de la radio, Pop Radio 101.5, desde App Store o Google Play. Seguinos en tu teléfono también. Estamos en vivo en el canal de YouTube, Pop Radio 101.5. Y además, yo subo el programa a mi canal de YouTube, que es arroba trasnocheParanormal. Arroba trasnocheParanormal. De hecho, ayer hicimos un mano a mano paranormal con Samantha Domínguez. Lo podés ir a ver, de registro sacállico, pero anda a las 12 de la noche. Cuando terminamos en vivo, te metés en mi canal de YouTube, en arroba trasnocheParanormal. Y podés ver el mano a mano paranormal que hicimos anoche. Agarren todo lo que tengan que agarrar. Suban el volumen porque empieza el ritual. Vos que estás volviendo de celebrar el Día del Niño, estás en tu casa preparando la cena, sobremesa. Un domingo súper especial, un domingo paranormal. Hoy, además, es un domingo especial porque está pasando algo con vos, Romina. Romina Lamona Carballo. Hola, Mona. Buenas noches. Muy buenas noches, Héctor Rossi. Buenas noches, paranormales. Como siempre, les traemos los últimos momentos, noticias, novedades de la Argentina y el mundo que tienen que ver con lo paranormal. En las últimas horas se conoció el testimonio de la actriz y bailarina Lourdes Sánchez. Lourdes contó que sufrió una impactante experiencia paranormal que fue en su casa y que sorprendió a toda la gente que la sigue en las redes por un llamativo detalle en uno de los ambientes. Mediante las imágenes captadas por la cámara de seguridad, ella descubrió que de manera repentina se iban cayendo los objetos que estaban ubicados a lo largo de su hogar, que también alertó a un montón de gente que la sigue a Lourdes. Una de las seguidoras había detallado que vio una imagen fantasmal en el momento en que las frutas se caen de la cocina de su casa. Y no solo este testimonio, sino que muchos otros seguidores compartieron este punto de vista de la seguidora. Efectivamente ven una imagen fantasmal. ¿Qué dice Lourdes en su mensaje? Miramos dos veces con mi mamá, somos las dos súper perceptivas, pero ella ve y yo no. Ella vio pasar efectivamente una imagen blanca. Mi mamá ve que viene desde la puerta hacia la cocina y tiene una túnica blanca. ¿Qué decidieron hacer? Bueno, no se quedaron en suspenso. Decidieron realizar un ritual para ausentar a los malos espíritus que consistió en echar agua bendita en distintos sectores del hogar. Es decir, bendecir el hogar, sanar el hogar, poner buena vibra. En forma puntual en la cocina, mientras hacía una oración para proteger la casa. Impactante la historia de Lourdes Sánchez, que ve que hay actividad paranormal, presencias en su casa, pero sobre todo en la cocina. ¿A vos te pasó una situación similar? Como siempre, te invitamos a que cuentes tu historia en la noche paranormal. 11-2784-1073 Feliz cumple, mona querida. Gracias a todos por estar con nosotros. Hay más historias. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Iván. Soy de Salta. Y bueno, quería contarles una historia. Me encanta el programa. Y esto de cuando yo tenía 19 añitos, era muy chiquito, en medio del campo, estábamos dándole de comer a las gallinas con mi papá. Y de repente, cuando miro hacia el cielo, estaba ya como oscureciendo. Aparece un platillo volador arriba justo de nosotros, como a 9 metros. Era de reser y un par de luces que parecían sol. Eran como 5, así desparramados en el platillo. Y flotaba. Y yo me acuerdo que empecé a golpearlo a mi papá para que lo mire, lo mire, mirá papá, mirá, mirá papá. Y nada, y nada. Y no miraba, y no miraba. Y no miraba. Él seguía dándole de comer a las gallinas. Y yo decía, mirá, mirá, mirá el platillo, mirá el platillo. Hasta que cuando él quiso mirar en el cielo, el platillo empezó a deslizarse, a deslizarse. Y en un momento, cuando él ya miró el cielo, el platillo voló y desapareció. Y de ahí siempre me quedó la consulta y la duda también. Digo, ¿qué habrá sido esa cosa? Él nunca, nunca lo vio. Y cuando yo se lo comenté, él cambia de tema o ves que él nunca, nunca vio nada. Bueno, muchas gracias. Muy excelente el programa. Mándanos tu historia por WhatsApp. 11-2784-1073. Hola, gente herida. Buenas noches a todos. Bueno, te cuento mi caso. Mi viejo fallece un 24 de diciembre a las 9 de la noche. Unos instantes me había ido a comprar al supermercado para hacer algo para las fiestas. Y bueno, cuando vengo, bueno, lamentablemente ya no estaba antes. Bueno, pasó el tiempo. Cuando de repente voy al cementerio, me pongo una vela en la tumba y me vuelvo a casa. Pongo otra vela en el pasillo de mi casa con la foto de mi mamá y mi papá. Ella ya había fallecido hace como 38 años. Bueno, la cuestión de que me acuesto a dormir. De repente veo como que de la luz de la vela como que se hizo más luz. Bueno, sigo durmiendo, me despierto y... al rato, ¿no? O sea, me despierto y veo que la vela estaba prendida de los dos lados. Bueno, me llamó la atención. A los días voy al cementerio de Espeleta, a la tumba. Y estaba la vela también prendida de los dos lados. Según me dijo una persona que está en ese ambiente, me dice... Mirá, el tema es que vos tenías que haber puesto dos velas. El significado es de que las almas están juntas ahora. Pero es por eso que se prendió de la parte de atrás también la vela, igualmente que lo que te pasó en tu casa. Yo soy José Luis de Quilmes y bueno, le mando un abrazo. Hola chicos, quería contarles que no suelo tener sueños. Este fue extraño. Se repitió cuatro o cinco veces. Estaba con una mujer X que estaba con su amiga. Ella hablaba con mi vieja y tenía un palo en la mano. Yo le comía la boca. Después de eso, no se quería ir, pero nos despedimos en un puerto. Al regresar, ella, nos vemos en una pizzería y había dos nenes rubios jugando a nuestro alrededor. Me vuelvo a dormir y al tiempo entro en escena. Creer o reventar. Es la misma mujer, el mismo lugar y los dos niños, un varón y una nena jugando alrededor nuestro. El domingo volví a soñar con ella. Pero esta vez, su pelo teñido de negro a sabache. Tenía un vestido rojo. Según un video que miré anoche en YouTube, son sueños precognitivos. ¿Mito o realidad? Aviso del destino, creo. Como en la película. Destino final. Hola, Héctor. Hola, Radio. ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, quería dejarle mi historia sobre unos duendes. Uno es un duende y el otro es algo así como un duende. Bueno, mi historia era... Mi nombre es Jonathan. Yo soy de Merlo. Estábamos con un grupo de amigos en verano jugando en la calle, casi enfrente de mi casa, a la pelota. Y era tarde, no sé qué hora era, pero si eran como las 12 de la noche, muy seguro. Teníamos un farol ahí justo, el del poste de luz. Bueno, cuestión que por un momento la pelota cae en el árbol de la vecina, de frente, que todavía vive. Y cuando voy a buscarla con mi amigo, vemos en el árbol, digamos como a mitad de copa del árbol, la figura de un enano, de un duende, que como que nos mira y sube. Y yo me miro con mi amigo, vamos, nos asustamos, obviamente, como diciendo, viste lo mismo, sube y desaparece. Y la pelota cae sobre. Y bueno, nosotros nos asustamos y no sé en ese momento por qué, éramos pibes, teníamos como 15 años, cascoteamos el árbol. Pobre duende, no nos hizo nada. Y en otra ocasión, estando en mi casa, durmiendo, me despierto para ir al baño, me levanto. Cuando yo tenía una cama cucheta, cuando me siento en la cama cucheta, miro en el piso, una figura como de un enano. Alrededor de, no sé, 80 centímetros o un metro, pero este enano era diferente porque yo no le veía ni rostro, ni ropa, ni pelo. Era como que sin muchas luces y subían y bajaban a través de su cuerpo. En ese momento siento mucho miedo y me tapo con mis sábanas. Y en el momento en que me tapo, que es una cuestión, me tapo con mis sábanas, me da mucho más miedo, mucho terror. Así que salto de la cama. Cuando salto de la cama, en ese instante, esta figura corre a su baño, que estaba justo al lado de la puerta de mi cuarto. Luego lo corro también, no sé por qué, por el coraje del momento. Y bueno, entra al baño y desaparece. Esa es una de mis dos historias. Después tengo una cortita que te voy a contar. Una vez yendo a la escuela, no sé si es de terror, pero es algo loco que me pasó. Yo siempre, cuando iba a la secundaria, en el viaje, yo más o menos tenía una media hora de colectivo, más unos 5 o 10 minutos de caminata. Y siempre revisaba en el colectivo de ida a la escuela que no me faltara nada o qué materia tenía en el día. Bueno, estando en el colectivo, me doy cuenta de que ese día tenía una prueba que definía mi materia. La cual yo me había olvidado y la prueba anterior la había desaprobado. Así que me iba a desaprobar. En ese momento, me da un caso tremendo en el sentido de que voy a desaprobar, no estudié nada. Y empecé a decir que pase algo, 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 que pase algo. Te puedo asegurar, te juro que en mi mente estuve todo el rato así, que pase algo, que pase algo, que pase algo, que pase algo, que pase algo. Yo solamente quería que el profesor no vaya, que no tengamos una prueba, que no sé. Estuve con, nunca tuve tanta insistencia en eso. Que pase algo, que pase algo, bajé del colectivo, la caminata que tuve hasta la escuela. Cuando llego a la escuela, más o menos a media cuadra, noto un tumulto de gente de la escuela. Cuando llego, voy a entrar y pregunto a un compañero que estaba en la entrada. Le dice que había duelo, que había chocado un profesor nuestro que teníamos de educación física. Se calcó con la moto y bueno, paseció. Eso fue lo loco y me quedó en la mente mucho tiempo por la insistencia que tuve en pedir que pase algo. Obviamente no era lo que yo quería, así que muchas gracias y bueno, la radio me encanta, sean así muchos. Hola Héctor, soy Inés, te sigo hace años. A mí me pasó que me mudé a un departamento y empecé a sentir opresión, tristeza. Empecé a tener pensamientos horribles. Mi gato nervioso, asustado. Cuando me mudé a la casa donde estoy ahora, nada que ver. Una sensación de paz invadía mi cuerpo. Hasta a mi gato, lo traje de nuevo. Y no reaccionó, no estaba estresado. Ahí me di cuenta que mi casa anterior no vibraba bien, la energía era pesada, era horrible. Son unos genios. Abrazos. Tocayo Héctor, que está en vivo. Hola Héctor, ¿cómo te va? Buenas noches. Todo bien, todo bien, acá laburando. Bueno, me alegro loco. Contame, ¿qué es lo que te pasó a vos? ¿Cuál es tu historia? Sí, sí, te escucho, te escucho. Sí, acá la cumbre. Bueno, yo trabajo hace muchos años de vigilador a la noche. Y trabajé un tiempo cerca de la cancha de San Lorenzo, en un campo... Upa, ¿qué pasó? En un campo deportivo. Y trabajaba solo a la noche en el campo deportivo. Me encargaba de recorrer el lugar, tenía cancha de tenis, cancha de fútbol. Y tenía un edificio. Y en el edificio, yo me tenía que encargar de recorrer el edificio, alarmar y quedarme en el lugar. Afuera había una garita también. Pero yo me quedaba en el edificio porque digo, bueno, voy a estar más tranquilo, aparte tenía aire acondicionado. Pero me habían dicho que no me quedé ahí, en el edificio. ¿Por qué? Que era mejor que me quedara en la garita. Yo no entendía por qué. Hasta que una vuelta, una noche, voy, digamos, al baño, que eran un montón de baños, así, como un centro deportivo, ¿no? Así, este, y estaba yo solo en el lugar, ya eran como las una o dos de la noche, más o menos. Este, y empiezo a escuchar que alguien lloraba. Y bueno, como pues se habrá quedado alguien, digo yo, habrá pasado algo. Y no, no había nadie. Y me entró un miedo bárbaro. Salgo afuera, pongo la alarma y me voy a la garita. Y entonces, este, se activa la alarma. Y bueno, yo pensé, me están jodiendo, debe haber alguien que anda ahí, que se habrá quedado. Entonces, este, vuelvo a entrar de nuevo, recorro de nuevo, ya, ya tenía un miedo bárbaro ahí, porque me empecé a hacer la cabeza. Y entonces escuché que en el primer piso había una, había una cancha de básquet en el primer piso. Había como, se empezaron a escuchar como que alguien jugaba con las pelotas de, con las pelotas de básquet. Este, y estaba todo arriba, estaba todo apagado, todo oscuro. Entonces, volví a poner la alarma, llamé a la policía. Recorrimos, cuando vino la policía y no, no había nadie. Este, y cuando esa noche, digamos ya de ahí yo ya no, quedé mal, porque digo, ¿qué pasa? Y empecé a escuchar arriba, o sea, me quedé en la garita y se escuchaba arriba en el edificio como que corrían los muebles. ¡Epa! Y bueno, después me enteré al otro día que una chica que había muerto en Cromañón, habían tirado las cenizas ahí en el lugar y se desaparecían los vigiladores. Y bueno, hay algunos que pidieron no trabajar más. Y bueno, yo seguí trabajando un tiempo ahí, pero nunca más me quedé ahí adentro en el edificio, me quedé en la garita. Y siempre cada dos por tres sonaba la alarma y se escuchaban que movían los muebles. Después ya te acostumbrás, como dijo el hombre ese que recién se llamó, el venezolano, te acostumbrás porque lo normalizás. Pero te digo que cuando al principio te daba un miedo así como, no sé cómo explicarlo, se utilizaba la piel. Y no, pero era horrible. Y trabajando también de seguridad en los bancos, que a veces se cortaban la luz y me mandaban a mí a quedarme en el banco. Yo escuchaba que se cerraban y se abrían puertas también. Y no había nadie, estaba yo solo. ¡Qué barba! Y no, no, horrible. Gracias querido Héctor, un tocayo, te mando un abrazo. Gracias a vos. Chao, loco. 11-27-84-1073. Para hablar en vivo con nosotros, el WhatsApp paranormal. 11-27-84-1073. Si tu historia es más larga, puede ser historia central. Mándamela por correo electrónico a trasnocheparanormal.gmail.com. Trasnocheparanormal.gmail.com. Hay más historias. Hola, mi nombre es Hernán. Esta es la historia de mi casa. Desde hace mucho se sienten mucho ruido. Murió mucha gente acá, muchos familiares. Era una comprimente antes. Por las noches a las 11 de la noche en punto, se escucha la mesa de pool como que juegan al pool. Salís, no hay nadie. Y después a las 3 de la mañana. A veces se prenden el microondas, las luces del baño, se apagan, se prenden y se escuchan pasos a la noche. Después sigo contando más. Voy a ir con Edgardo, que está en vivo con nosotros. Hola Edgardo, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, ¿de dónde sos? Bueno, yo soy venezolano. Estoy viviendo aquí en Argentina, en la provincia. Estoy viviendo en Gran Búrgica. Bueno, en Pablo Nogué, para ser exacto. Bien. ¿Y tu historia te pasó aquí en Argentina o en tu país? Me sucedió en mi país. Yo estaba sin empleo y me llamaron de una empresa que daba una distancia, bueno, que daba lejos de mi casa. Tenía que viajar unas dos horas en colectivo, como dicen ustedes aquí. Yo acepté el trabajo. En el trabajo era una hilandería. En la hilandería, las maquinarias son las que agarran la estopa o la bola de algodón y la van hilando. Son pasillos largos, pasillos largos. En mi viaje hice amistad con el supervisor, el supervisor que tocaba de noche, porque estaba solamente de noche, de 10 a 6 de la mañana. Bueno, en una ocasión entraron, quedó fallo, un pedido, quedó fallo, y entraron tres muchachos nuevos a trabajar, porque en la noche solo estaban los vigilantes, el supervisor y yo, yo completando las tareas de mantenimiento que me dejaban pendientes, que si montaba X, iluminación que estuviera deficiente, o un motor que había que montar, o revisar una máquina, eso lo realizaba yo en la noche. Estos tres muchachos entraron nuevos y les tocó trabajar en una máquina que estaba en uno de los galpones, bien adentro de la empresa. Eran como tres galpones unidos y ellos les tocó allá al final su maquinita donde les tocaba trabajar. El supervisor, el supervisor me pide que con el listing de asistencia chequeara a los muchachos. Bueno, yo antes de ir allá me dediqué a mis tareas de mantenimiento, a un motor que hacía falta armarlo, probarlo de que no estuviera en cortocircuito, y como me sobró tiempo en la noche, lo monté y me había olvidado de los muchachos, del listing, de llevar el listing para que me lo firmaran. Y voy, voy por el pasillo con el listing para que los muchachos lo firmaran y veo un hombre enorme. Y te estoy diciendo, era un hombre como de dos metros y medio, pero era algo grande, grande. Este, yo pensé que me había quedado dormido Héctor, yo pensaba que no, estoy soñando, me quedé dormido. Fue lo que pensé. ¿Qué pasó? ¿No me escuchas? Sí, te escucho perfecto. ¿Y qué pasó? Bueno, este hombre estaba inclinado, llevaba un saco, el saco era como la piel de un animal, era una piel gris, y era un sombrero como de paja, allá le dicen un sombrero de cogollo, y lo llevaba inclinado sobre la cara, y yo traté de verle la cara. Y cuando lo veo, yo estoy pensando que es un ladrón, que entró a robarse los rollos de hilo. Claro. Y que era, era alto, era alto. Héctor, no sentí miedo, sentí era como una vibración en el cuerpo, no sé si es la adrenalina. Sentía que todo el cuerpo me temblaba, y quise acercarme a verle el rostro, a verle el rostro, porque el hombre iba caminando, este, perpendicular a mí, pues, venía por el pasillo, y iba perpendicular a mí, y yo iba hacia él. Y el hombre siguió hacia el pasillo y se me desapareció. Y yo sentí escalofrío, miedo, y dije, ¿qué pasó aquí? Entonces, salí hasta la garita de los vigilantes a contarle lo que me había sucedido, porque todavía, todavía no me convencía, a pesar de lo alto y de lo horroroso que, que te describo el saco y la manera de, de este hombre, voy hasta, hasta la garita de vigilancia, que quedaba como a, como a cien, ¿qué te digo yo? Como a cien metros. Y está el supervisor, el supervisor que me dio la, el listín de, de asistencia, tomando café con los vigilantes. Y le digo a los vigilantes, mira, me acaba de suceder algo. Y ellos me dicen, ¿lo viste? ¿Cómo que lo vi? ¿Viste? ¿Viste? Es algo que está allí, que no es, no es un humano, es algo paranormal. Los, los vigilantes lo habían intentado atrapar pensando que era un ladrón. Con lo mismo que pensé yo, que era un ladrón, pero era una, era una, una figura enorme. Y, ellos, se quedaron muy tranquilos, tomándose su café, y el supervisor, me enteré por qué, él no entraba a planta. Él me dio el listín, para que yo fuera, porque el hombre le tenía terror, a caminar esos pasillos de noche. ¿Qué te parece? Dios mío, o sea, todos lo vieron, podían convivir con esa entidad. Este, no le tenían miedo. Claro, claro, habían naturalizado su presencia. Sí, ellos me dijeron que ya ellos lo habían visto, que lo habían intentado atrapar, que incluso se metían unos por un pasillo, otros por otro, y se les iba. Que incluso se acostaban en el piso para ver debajo de las máquinas, a ver si les veían los pies, o si agarraban al segundo lado y se les desaparecía. Y ellos me dijeron, no, es algo, es algo paranormal. Realmente. Y no se movieron de la garita, se quedaron ahí, súper tranquilos, y no revisaron ni nada. Ya les había sucedido a ellos. Qué bárbaro. Bueno, gracias por contarnos tu historia. Te mando un abrazo grande, Edgardo. Cuídate. Chau, hasta la próxima. Chau, chau. Hasta la próxima. Bueno, cuando las entidades se dejan ver y uno no le teme, sino que las aprende a convivir con estas entidades, ¿no? Se aprende a convivir. Se entiende que formamos parte del mismo mundo. 11-27-84-1073 para hablar conmigo en vivo esta noche. 11-27-84-1073, escribí la palabra vivo, dos puntos, ponele un título a tu historia y envíala al WhatsApp paranormal. 11-27-84-1073, acuérdate que este programa y todos los programas de La Noche Paranormal, yo los subo a mi canal de YouTube, arroba trasnocheparanormal, arroba trasnocheparanormal. Pueden ir ahora en vivo, suscribirse al canal, hacer maratón de las historias centrales, maratón de los programas completos, todo en mi canal de YouTube, en arroba trasnocheparanormal. Hay más relatos. Una historia atrás de otra, un reglato más escalofriante que el anterior. Este es tu ritual radiofónico de todas las noches. Hasta la medianoche, escuchás La Noche Paranormal. No te puedes bajar del auto porque quieres saber cómo termina la historia. La Noche Paranormal. Hasta la medianoche, en 101.5, La Pop. 11-27-84-1073, historias verdaderas en esta Noche Paranormal. Hola Héctor, buenas noches, hola Mona. Quería compartirles esta historia real a la que titulé El Hombre del Sombrero. Esta historia que voy a narrar se trata de un misterio, o más bien un mito urbano del barrio Los Ángeles en Tortuguitas. No sé si habrán oído hablar de este Hombre del Sombrero. Yo hasta los ocho años, en aquel 1999, no tenía idea tampoco de que existiera o de lo que significaba verlo. En esa época, todos los chicos de mi cuadra nos quedábamos hasta tarde jugando en la calle de tierra. Las tardes de verano, mientras los adultos dormían la siesta. Nosotros jugábamos a los juegos habituales de esa época, a la mancha, a las escondidas, a la bolita o a remontar barriletes. La lista de juegos no tenía fin. Algunas veces nos escapábamos al campo, cuando el sol de la tarde ya se ponía y la oscuridad se abría paso entre las casas y casillas de barrio. A contar historias de terror. Cosas de chicos. En la esquina de la calle Coronel Bogado y Chile estaba la casa de Don Chiche. Nunca pude recordar su nombre verdadero, y digo casa, por darle nombre al montón de chapas y chatarra que estaban ahí. Toda esa esquina estaba rodeada de cañas, con un trasfondo de ligustro bastante pinchador, que ha raspado a más de uno. Y al costado de esa casa, estaba el tope de la calle Bogado, con el campo. Ahí crecía un pastizal bastante alto, donde nos metíamos a cazar bichos de luz y a jugar a titanes en el ring. En ese tope, donde se terminaba la calle, había un alambrado que medía como tres metros de alto, y abajo tenía unos caños de cemento grandes, como casi de un metro. También cerrado en el extremo con alambre. Una vez, a la hora de la siesta, mientras mi viejo dormía como un tronco, me metí en su habitación. Tomé prestada la tenaza de su caja de herramientas, me metí en el desagüe y corté el alambrado por abajo. Ese fue el secreto entre los chicos del barrio, y como muy rara vez, pasaban haciendo vigilancia. Nos metíamos todos a jugar a veces, a la pelota, y cuando veíamos a algún empleado de seguridad, salíamos corriendo como ratas, para que no nos retaran. Aparte, si mi papá se enteraba de que el alambrado lo había cortado, me mataba. Una de esas tantas tardes-noche que jugábamos en el campo, nos quedamos contando historias, hablando de todo, hasta que solo nos quedamos tumbados, mirando las estrellas. De un momento a otro vimos la luz del carrito del vigilador demasiado cerca nuestro. Así que, asustados, nos metimos en un zanjón, donde no iba a poder vernos, y ya estaba todo planeado. Y tal como estaba planeado, el vigilante solo pasó de largo. Mientras nosotros reíamos, tapándonos la boca, susurrando bajo por nuestra picardía, pero a solo unos metros nuestros, el carrito se detuvo. El vigilante bajó con su linterna y le apuntaba hacia el pastizal. En un grito semi-aflautado de miedo, pregunto, ¿Quién carajo está ahí? Nunca respondieron. El vigilador solamente aceleró marcha atrás. Retomó su camino por donde había venido. Le gritaba a alguien por el radio, que esta vez, si lo había visto, nosotros solo atinamos a correr, a salir a toda velocidad de ahí. Por varios días no volvimos a acercarnos a ese campo. Es más, ni siquiera queríamos juntarnos a jugar a la calle. Recién cuando pasaron dos semanas de esa noche, nos volvimos a juntar todos de vuelta. Y nos reíamos de que tal vez había sido producto de nuestra imaginación. Nos convenciamos unos a otros de que seguramente eso lo habíamos imaginado. Lo cierto es que cada vez que pasábamos por ahí, había un hombre alto, con la mirada vacía, con un saco negro que le quedaba corto y pantalones de tiro alto a cuadrille. Su cara era pálida, como si fuera tallada en mármol. Sus arrugas parecían surcos profundos, que se hacían todavía más profundos con la sombra que le daba su gran sombrero negro. Parecía escapado de un museo. En ese momento y de manera instantánea dejamos de jugar. Cruzamos miradas. El hombre del sombrero pasó por el lado nuestro. No tuvimos ni tiempo de correr. Solo pasó. Desde ese día, uno a uno, todos los chicos del barrio empezaron a morir. El último que murió fue Jorge. Desde ese día nunca más se vio al hombre del sombrero. Tal vez era la muerte. Tal vez algunas se podían haber evitado. No lo sé. Lo vivimos de chicos. Y el día de hoy nos sigue perturbando. Esta historia es real. Chicos, casi un mes estuve del otro lado. Una experiencia espectacular. Estuve en el más allá. Les aseguro, estuve muerto algunos minutos. Lo único que les quiero decir es que del otro lado no tenemos más el cuerpo. Pude ver mi conciencia. Pude interactuar con mis muertos. Me develaron alguna información que no puedo decir. Me pidieron que podía volver si no decía nada. Héctor y Mona, buenas noches. Mi historia es de cuando tenía nueve años. Con mi familia vivíamos en una finca. Éramos cuidadores. Vivíamos mis padres, mis tres hermanos, mi hermana y yo. Mi hermano mayor se había separado y al tiempo de esto se empezaron a escuchar pasadas las doce de la noche que algo caía muy fuerte en el techo. que corría ida y vuelta por él. Una vez mis hermanos salieron a ver qué era, pero no había nada. Al tiempo, nos enteramos que la ex de mi hermano le había hecho un trabajo. Soy Franco de Mendoza. Te escucho en el trabajo. Te pido un saludo para Barzo, China y mi novia, Yara, que la amo mucho. Saludo si aguante la noche paranormal. Según la señora que limpió la casa, era una bruja que corría y ahora conocí a una persona que dice sentir y ver cosas que me dijo que era un demonio. Pero yo no lo creo. Buenas noches, Héctor. ¿Cómo andas? La verdad que es un programa buenísimo. Hoy Matías, de Avellaneda. Y bueno, te cuento que en la plaza que está sobre... Enfrente del Kirchner, que está sobre Belgrano, hay una plaza y ahí hay una escuela. El niño es capacitado. Ahí hay una placita y por las noches, si estás ahí, vos ves que las hamacas se empiezan a mover solos. Hay una hamaca que se mueve sola y las otras están quietas. Me ha pasado porque yo laburaba en protección ciudadana y he cuidado esa plaza y me alejé y la hamaca se movía. Cuando me acercaba, se detenía. Bueno, Héctor, un abrazo grande. Espero que pase en el audio. Hola, Héctor. ¿Cómo están? Una vez una mujer contó una historia que tenía que ver con su padre hace 20 años. espeluznante. No puedo figurar cómo era la situación porque no la traté más. Tampoco tengo forma de pedirle permiso para contar la historia. Me lo contó emocionada. No estaba mintiendo. El padre murió por un accidente. Digamos que fue un accidente doméstico. La policía lo llevó a la morgue y resucitó. Así como estaba, lo llevaron al hospital. Lo cosieron y se recuperó. Es una locura lo que les cuento, pero es así. Todos, madre, hermanos, amigos, se dieron cuenta que no era el padre. Pero era mejor que el verdadero. Todos hicieron los boludos porque el tipo que había muerto era un hijo de puta y realmente no tenía que sobrevivir. Bien muerto estaba. Hola, Héctor. Buenas noches. Soy Mauro de Crespo Entre Ríos. Lo que me pasó a mí fue que en un sueño se me apareció mi tío con la misma camisa rosada que siempre usaba y una bolsa de caramelos que siempre nos regalaba mi hermano y a mí. La cuestión es que había fallecido en una muerte dudosa en un trabajo nocturno que hacía de vigilancia. Los peritos dijeron que se había caído de una baranda que unía dos silos en una fábrica, pero el hecho es que en el funeral yo tenía nueve años. se me dio por mirar su cuerpo destapando la sábana sobre el pecho tratando de que nadie me vea. Vi varios puntazos. No sé por qué razón dijeron que había muerto de esa forma, de muerte natural. Pasaron los años y teniendo veinticinco años se me apareció en el sueño y me dijo que lo habían asesinado. Me resultó extraño soñar con él porque ya me había olvidado un poco y dicen que cuando uno sueña son cosas que le pasan en el día o que recordaste, pero yo no lo pensé. Muy buena la radio, mi historia es real. Hola Héctor, ¿cómo andás? Soy Edu de Bajoflores. A mí también me pasa eso de los sueños. A veces me acuesto pero dos segundos que apoyo la cabeza siento una presencia. Uno siente, viste, la presencia se enmana y medio que tienes entre el ojo abierto y cerrado. Y bueno, vos como que te querés levantar y cada vez que vos haces más fuerza para levantarte la presencia esa te aprieta más y te asfixia, viste. Y bueno, te calmás, yo me calmo, empiezo a rezar pero igual cuando rezas peor, más fuerte pero siempre la presencia cuando pasa eso uno siente que es mala, ¿entendés? Una vez también me pasó en el sueño que yo apenas me acuesto me dormí pero me levanto corriendo para abajo y voy a la pieza de mi mamá y me corría una nena, un nene, no sé qué, era un chico me corría. Bajo la escalera, lo pasé, me meto en la pieza de mi mamá asustado y le digo y me dicen no, no pasa nada, quedate a dormir acá. No, no, me voy arriba y yo subo arriba y me acuesto. Apenas cuando subo arriba me acuesto ahí me levanto y no sabía si era verdad o mentira que yo bajé corriendo, no sabía si era un sueño o era realidad. Hasta ahora no sé si fue verdad o fue un sueño. Eso me pasó y bueno, esos sueños así que me paralizan también cada tanto. Ahora hace tiempo que no me pasa pero cada tanto hubo en la semana dos o tres veces y me asustaba me tenía que acostar yo qué sé a la pieza de mi mamá o me tenía que prender toda la luz y me quedaba en la pieza solo, tranquila. Bueno, esa es mi historia, Héctor, espero que la pase y muy bueno el problema. Mi historia comienza cuando mi suegra por venganza contrató a una bruja por mucha plata. Ella me culpaba a mí de la muerte de su hijo que murió de cáncer. Yo lo cuidé hasta que murió. Tuvimos dos hijos y una noche a las tres de la mañana escuchamos un sonido horrible en la ventana de la habitación. Fue como un rugido. Esa noche estábamos durmiendo junto a mis hijos, mi perro y yo en mi cama. Los cuatro aterrados y yo como creyente me levanté de un salto y empecé a rezar a la Virgen María. Me enojé, me enojé mucho porque supe que ahí había magia negra. Había magia negra en mi casa y era por venganza de parte de mi suegra. Ella mandó al diablo y hoy después de diez años sigo luchando contra la brujería pero solo Dios nos va a saludar. Hola Héctor, esto nos pasó a mí y a mi hija cuando estábamos en la pandemia. Estábamos durmiendo una noche y estábamos a la escura, al silencio, tipo madrugada, tres de la mañana, dos de la mañana, no sé si era. y yo me dormí y mi hija se quedó con el celular mirando cosas paranormales y ella tenía una guitarra apoyada al costado del ropero y ella escucha que le tocaron una cuerda, la primera cuerda, sintió que le tocaron y ella me quiere dispersar y yo no, yo para nada, redormido y al rato dice que le vuelve a tocar la segunda cuerda y ella asustada, me quiere dispersar, nada, y siguió y agarra y de repente le toca todas las cuerdas y se asustó, apagó el celular, todo y se pegó el susto de su vida y después al otro día me cuenta y ya lo que pasó y ya no es la primera vez que los pasó esas y no tengo más historia de lo que los pasó en la pandemia y después tengo más cosas que contarte. Un abrazo grande Héctor y te escucho todas las noches. Hola Héctor, ¿cómo te va? Espero que me puedas leer, me pasó algo muy loco hoy, estaba viendo recuerdos de Facebook y me aparece un comentario del vikingo, de Lean, de Twitter, este comentario es del año pasado, esto me llevó a chusmear el muro de su Facebook para ver en qué anda y me doy cuenta que me mandó una solicitud el 7 de agosto de 2022, empecé a leer posteos que le mandaban y todos hablaban de que lo extrañaban, esto me llevó a leer un posteo de sus familiares que decía que lo habían enterrado, al parecer se quitó la vida, la cuestión es que ya no está más en este plano, yo no sé si vos sabías de esto, las publicaciones son de febrero de este año, lo loco de todo es que algo me llevó a buscarlo y ahora me doy cuenta que murió, creo mucho en las señales y creo que él quería que nos enteráramos, si vos tenés ganas y podés, estaría bueno que dijeras unas palabras al respecto, tanto él como nosotros fuimos caballito de batalla de Bebana Radio, ¿te acordás? solo quería contártelo y si podrías decir unas palabras, gracias Héctor, a él le gustaba el heavy metal, por eso hablábamos mucho de música y de dibujar, él dibujaba muy bien, tal vez pasar un tema de Mago de Oz que tanto le gustaba, soy Ina de Ituzengó, miren, yo sabía que que el vikingo había fallecido, no sabía no sabía las causas, pero me podía imaginar, me dolió mucho cuando me enteré como tantos otros que fueron partiendo en este tiempo, evidentemente esas decisiones de quitarse la vida son inexplicables, ¿no? uno no no puede ponerse en el lugar del otro, aunque quiera, me dolió muchísimo porque el vikingo era un fenómeno, siempre estaba, estuvo en el planetario, estuvo en Bebana Radio, así que de lo único que estoy seguro es que él está hoy acá, que él está acá, que siempre estuvo, que siempre va a estar presente, que lo recordamos, que lo tenemos presente, que sabemos que ahora pasó del otro lado, pero que sigue estando, le vamos a dedicar este programa al vikingo, si les parece bien, a todos ustedes, hay más historias. hola Héctor, hola Noche Paranormal, mira, mi nombre es Aldo, bueno, te hablo con respecto a la chica esta que se llamó anoche, contando sobre la pareja que se había muerto, pero sigue en la casa, digamos, ¿sabes qué? Bueno, solo escuchar eso, suponete media hora después, me pongo como a hacerle una devolución, ¿no? sobre lo que estaba pasando, porque no soy medio, psicólogo, nada de eso, pero veo y, o sea, es como que me bajan cosas algunas veces, ¿no? y bueno, estaba manejando el auto, venía con una pasajera atrás y ya había grabado el mensaje, pero como justo subió la pasajera, o sea, lo dejé sin enviar, y cuando estaba, dije, bueno, ahora cuando cierro el viaje, mando el mensaje, y ¿sabes qué? venía y de la nada, alguien tiró una piedra en el coche, o sea, se escuchó un piedrazo que la pasajera se asustó, yo también, y bueno, y miro por el espejo retrovisor y vi a una persona de marrón que no se le vio la cara, nada, y ¿cómo es? que la señora no lo vio, o sea, sí, ahí está, ahí atrás está el que tiró, le digo, pero igual no vamos a parar, le digo, porque por ahí está afroba, bueno, pero ahí al suponerte a los dos segundos, tres, me llegó, o sea, tipo una, un pensamiento o una voz en la cabeza en donde me decía, no digas nada, y bueno, y ahí me di cuenta que era el espíritu, aparentemente, de la persona esta, o del hombre que no se quiere ir de la casa, bueno, eso, es verdad, o sea, no, no, Héctor, ¿cómo te vas? Soy Beatriz, en una noche pasada te conté de un raro personaje en la cancha de Polo, en Caucete, provincia de San Juan, se los recuerdo, un grupo de amigos se encontró ahí pasado el tiempo, vieron algo extraño que venía hacia ellos, un animal feroz, rezaron, muchos decían ver cosas extrañas, ahora pregunto, ¿será Doña Paula Albarracín de Sarmiento, la difunta Correa? Sería bueno entrevistar a esa gente, Beatriz de Berazategui, soy San Juanina, vivo aquí desde el año 1997, los escucho siempre, y mi historia es real. Buenas, buenas noches chicos, bueno, mi historia es rápida, una vuelta en el 2014, tenía un amigo que fue asesinado, y dos meses después de la muerte de él, yo viajaba mucho siempre en el colectivo, y ese día me estaba yendo para el lado de San Miguel, soy moreno, y toco el timbre y me bajo del colectivo, donde yo estaba viajando, en el último asiento del lado derecho, bajo del colectivo, y siento una pequeña brisa en el oído, un pequeño viento en el oído izquierdo, yo me doy vuelta, veo el colectivo que pasa al lado mío, y veo a mi amigo que lo mataron hace dos meses atrás, y yo me quedé congelado, porque esta persona era idéntico a la persona, cuando fue la última vez, cuando lo asesinado lo vi en el velor, pero era idéntico, y me levantó la mano saludándome, y ese fue el último día, la última vez que lo vi, como si fuera una despedida, y yo me quedé re quieto, y quiero hacer dos cuadras más adelante, ya el colectivo ya lo había perdido, y nunca más lo vi a esta persona, que era idéntico, o a mi amigo que falleció, muy buena la radio chicos, bueno que descansé, hoy lo empecé a escuchar, y me re gustó, tengo más historias, pero eso más adelante, hola chicos soy Lauti, mi historia es de una bebé, estábamos afuera 12 de la noche, y pasó corriendo una sombra chiquita, el perro salió a ladrar como loco, nos fijamos y no había nadie, pero si miramos que eran las 3 de la mañana, desde el fondo de una casa, llantos de una bebé, y un miedo nos atrapó de repente, el llanto venía de una casa abandonada, que nos juntábamos con amigos, cuando éramos chicos, los escucho todas las noches, un abrazo. Contanos tu historia paranormal, en vivo, llamando al 11 27 84 10 73, grabala en audio, y envíala por whatsapp, al 11 27 84 10 73. Hola Víctor, soy de Varela, en mi barrio, hay una casa que tiene un molino, donde una mujer se suicidó ahorcándose, nosotros una vez entramos a la casa, a sacarle de la planta unos membrillos, y de la nada nos apareció una figura horrible, con la cara morada, y los ojos salidos para afuera, abrió la boca, del susto que nos pegamos, nos tiramos del árbol, yo de la desesperación, me corté todo con el alambre de púas, Héctor, el programa es espectacular, impresionante las historias, muy bueno el programa, la historia que contaron el otro día, del caballo negro, es cierta, nos pasó en el campo, escuchamos el galope de un caballo, eran las 12 de la noche, estábamos sentados afuera en el patio, éramos 10 personas, todos nos quedamos sorprendidos, de la nada, apareció ese galope a unos 200 metros, entre los álamos, entrada al casco de la estancia, ver no veíamos nada, era escuchar que algo se acercaba a gran velocidad, de la nada, aparece un caballo negro enorme, con un jinete negro de capa, no se le veía la cara, se paró de manos delante nuestro y desapareció, todos corrimos y el del susto nos llevamos, que nos llevamos, prendimos todas las luces de la casa, la historia es real, Héctor y paranormales, cada vez hay más fenómenos paranormales en el programa, lo notan, si lo notamos, obvio, 11 27 84 1073, muy buenos programas, felicitaciones, cuando comenzó la historia del exorcismo de Julia, no pude soportar el terror que me provocó, terminé de escucharla el día siguiente por YouTube, saludos desde Merlo San Luis, fuertes las historias, saludos Héctor, qué alegría escucharte, saludos desde Colombia, dice Adriana, Héctor, yo vivía en Parque Avellaneda, mi vida fue ahí, hay todo tipo de historias, el más famoso, el de la tejedora, Héctor, lo que contó un oyente, me hizo acordar a la película Acoso del más allá, Héctor, sobre la primera historia, hace muchos años, estábamos por el Parque Avellaneda, con mi sobrina en la parada de colectivo, vimos gente con sotana y capucha caminando en ronda, era ya de noche, pensé en ese momento que estarían escenificando alguna obra, pero con el tiempo, me quedó la duda, de qué estaban haciendo realmente, Héctor, buenísimo el programa, gracias por esto, me encanta todo, te sigo en varias apps, lo único que no me gusta, bueno, hay algo que no le gusta, lo vamos a modificar, dice Héctor, es muy fuerte el sonido, qué sonido, 11 27 84 10 73, tengo más relatos, 101 5, la noche paranormal, Héctor Rossi, en la pop, llegó el momento, su fiel volumen, acomodate en el sillón, o tapate hasta la cabeza con las sábanas, Héctor Rossi relata, la historia central de, la noche paranormal, esta es, la historia real de, los gritos de las cuevas, en primera persona, soy parte de una fuerza, y no puedo develar mi identidad, en una de nuestras misiones más recientes, nos mandaron a los montes en la provincia de Tucumán, y allí, nos encontramos con algo, que nos dejó sorprendidos a todos, en nuestro grupo somos 20, nuestro trabajo en el monte Tucumano, era buscar plantaciones de marihuana y opio y destruirlas, nos habían dado esta misión, por una causa según la cual, había un grupo de narcos, que estaban enviando las producciones, a Estados Unidos, en nuestra búsqueda salimos por la mañana, todos los días, en el primero de ellos, todo iba bien, hasta que nos alcanzó la noche, tuvimos que pernoctar en una parte del cerro, para descansar, y ya estando ahí, al caer la madrugada, empezamos a escuchar, ruidos extraños, a lo lejos, se percibían unos lamentos, que eran demasiado desgarradores, como si estuvieran matando o torturando a alguien, se escuchaban muy a lo lejos, y esos gritos, venían acompañados de unas voces o alaridos, que no parecían ser humanos, insólitamente, se escuchaban como si fuesen animales, jamás habíamos oído algo así, después de unos momentos, los gritos cesaron, y nosotros, solo nos quedamos impactados, preguntándonos de dónde habrían provenido, uno de mis subordinados, argumentó que quizás fuese un puma, porque en un allanamiento en la Mesopotamia, usaban su orina para que los perros, no encuentren las plantaciones de marihuana, y le habían contado que en Paraguay, hacían lo mismo, por eso, el cannabis paraguayo, tendría ese olor característico a orin, a la mañana siguiente, levantamos campamento, y seguimos nuestro camino, todos coincidimos en que el ambiente, lucía diferente, pues todo a nuestro alrededor, estaba sumergido en un profundo silencio, que nadie se explicaba, no se escuchaban aves, ni ningún otro animal a la redonda, todo estaba en un completo y extraño silencio, y así permaneció, hasta que nos alcanzó de nuevo la noche, instalamos otra vez el campamento, para poder descansar, por la madrugada, volvimos a escuchar aquellos crudos, y terribles lamentos, esta vez, se escuchaban más cerca, y con un eco que parecía ser los más terroríficos aún, nos turnamos para cuidar el perímetro toda la noche, la cual, pasó sin mayor novedad, nada nos atacó, y aquellos gemidos de dolor, desaparecieron en unos minutos, luego, llegó el amanecer del tercer día, reanudamos nuestro andar, y por fin, llegamos a la plantación, de la cual nos habían dado coordenadas, trabajamos en la recolección de pruebas, la mayor parte de la tarde, realizando filmaciones y fotografías, con equipos de tierra y drones, y después de terminar con el trabajo, partimos de regreso a una zona con frecuencia de internet, para poder enviar información, y así accionar, según lo dictase la fiscalía y el juez, como parte de la estrategia, para evitar ser emboscados por algún grupo delictivo, regresamos por un camino diferente, y al final, creo que no resultó ser lo mejor, una vez emprendido el retorno, caminamos por algunas horas, hasta que nos alcanzó la noche, encontramos una cueva, y decidimos acampar dentro de ella, ese fue el peor error de nuestra vida, pues no sabíamos con lo que nos íbamos a encontrar, ya una vez instalados allí, proseguimos con el protocolo de seguridad, y establecimos horarios, para dejar a varios elementos afuera, como vigilantes, para que cuidaran, mientras los demás, descansábamos, las horas pasaron, y llegó la madrugada, cerca de las tres de la mañana, volvimos a escuchar los mismos gritos, que oímos las noches anteriores, sin embargo, lo más aterrador, es que esta vez, los escuchábamos al fondo de la cueva, aquella, en la que nosotros nos encontrábamos, todos nos quedamos en completo silencio, para prestar más atención, después de unos segundos, esos horribles gritos, volvieron a retumbar en nuestros oídos, decidimos dividirnos en dos pequeños grupos, uno entraría para ver que estaba pasando, y el otro, se quedaría afuera, por si necesitábamos apoyo, yo como líder del grupo, no podía demostrar cobardía, y me integré al grupo que se dispuso a entrar, quien lidera un grupo, sea de la actividad que fuese, siempre debe dar el ejemplo, y este fue mi caso, nos fuimos adentrando poco a poco, sin saber con lo que nos íbamos a topar, atentos y armados, con sigilo, nos fuimos adentrando, y estoy seguro que no, que no me van a creer que fue lo que vimos, llegamos a un lugar, donde unos seres, de aspecto reptiloide, tenían secuestrada a una mujer, estos seres, medían entre dos y dos metros diez de altura, su piel era escamosa, y de un color verde apagado, bípedos, antropomorfos, y tenían la cara de un lagarto indefinido, poseían garras en sus extremidades superiores, donde debían estar las manos, y se movían con gran fluidez, nosotros al ver esto, nos quedamos petrificados, no podíamos creer lo que estábamos observando, pues, muy posiblemente, estos seres, fueran de otro planeta, uno de ellos se dio cuenta de nuestra presencia, y con un raro sonido, que sonaba a chasquido y grunidos, alertó a los demás, mis reclutas estaban aterrados, y debo reconocerlo yo también, di la orden y comenzamos a correr, ellos vinieron tras nosotros, corriendo increíblemente ágiles, descargamos varios cargadores contra ellos, pero nuestras municiones parecían no afectarles en casi nada, parecía que rebotaban en su piel escamosa, como si esta fuese un tipo de armadura, mientras salíamos corriendo del lugar, cuando yo estaba en la boca de la cueva, pude ver, como estos engendros, alcanzaron a tres de mis compañeros, dos de los cuales, perdieron un brazo, al tercero le abrieron el abdomen, dejando expuestos sus intestinos, y otros órganos del sistema digestivo, pude ver, como la sangre y el ácido clorhídrico del estómago, se derramaban sobre su propio cuerpo, al llegar a la salida de la cueva, pedimos apoyo por radio, para una pronta evacuación, y explicamos lo sucedido, formamos una barrera de defensa, a diez metros de la salida, para que estos seres no se acercaran, habíamos cargado todas nuestras municiones, y preparado las pocas granadas que llevábamos, pero al parecer, no podían o no querían salir de aquella apestosa cueva, no pasaron más de diez minutos, cuando arribó un helicóptero negro a nuestra posición, al instante, supimos que no era uno de los nuestros, porque nosotros no manejamos ese tipo de helicópteros, de él, bajaron cuatro hombres, fuertemente armados, con trajes metálicos de color negro, y máscaras polarizadas, que cubrían todo su rostro, se nos acercaron en formación de B corta, y nos dijeron que nos retiráramos, que ellos serían quienes controlarían la situación, tengo miedo que me tomen por loco al contar esto, pero puedo jurar por mi familia y mi patria, que sus voces, no parecían humanas, parecían robóticas, entraron a la cueva, una andada de explosiones y tiros sonaron adentro, pero nosotros estábamos petrificados, veía que los más jóvenes querían irse, pero les dije que nos quedáramos ahí, que absolutamente todos, los 16 que quedaban a mi mando, se ubicaran detrás mío, y con las armas descansando, para no mostrar hostilidad, yo era el responsable, fuimos así, testigos de una masacre, vimos cómo sacaban de lugar a estos seres ya muertos, enteramente acribillados, también se llevaron a nuestros tres compañeros, Aguirre, mi segundo al mando, indicó que debíamos tener nosotros los cuerpos, que no podía dejar que ocurriese eso, pero le indiqué silencio, dos de los agentes, se nos volvían a acercar, supuse, para quienes trabajaban ellos, quizás los dos mismos estados, para quienes trabajan todas las fuerzas secretas, dijeron que sabían perfectamente quienes éramos, que en realidad, toda la observación de ese grupo, había sido una excusa, para que pasásemos por ese lugar, y que si divulgábamos esa información, ellos vendrían tras nosotros, nuestras familias, y nuestros amigos, ellos se fueron con esos seres en su helicóptero, y desde ese día, sabemos muy bien, que nos tienen vigilados, después de aquel acontecimiento, en los montes tucumanos, hemos sido asignados a diversas operaciones especiales, no les puedo contar más, en una de esas operaciones, volvimos a encontrar a estos seres reptiloides, los acompañaban esta vez, seres humanos con túnicas negras, no reconocía a nadie en el momento, nosotros, éramos simplemente quienes pagaríamos platos rotos, si algo malo pasaba, ellos actuaron, de la misma manera que antes, no importaba si la persona asesinada, era humana o reptil, pocos días después, un supuesto accidente de avión, salió en los medios de comunicación, en él, varias personas poderosas, perdieron la vida, nadie sospecha la turbia realidad, porque esos extraños seres, no son lo que parecen, son además, la verdad del mundo, nada, absolutamente nada, es lo que parece, ellos, que provienen de otra dimensión, poseen el verdadero poder, las películas y series de terror, en las que los usan de personajes, solamente revelan, veladamente la verdad, los nombres y localidades, fueron modificados, todo este relato, apareció escrito, en una carta de puño y letra, en la mesa de luz, de un hombre que pertenecía a una fuerza, y al que encontraron, suicidado, esta historia es real, es real, es real, es real, Héctor Rossi, en 101.5, 1.5, la pop, seguimos en la noche paranormal, es el momento literario, las recomendaciones de Azul Birenbaum, bienvenida, ¿qué tal Mona? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, a la expectativa de nuevas propuestas, sí, para leer, para los que disfrutamos quizás, de esos viajes, que a veces se hacen un poco largos, en el colectivo, en el subte, algunos de los libros, que recomiendo, siempre están en audiolibros, para quien quizás, se marea leyendo, pero quizás, este, introducirse, en la literatura paranormal, y no sé si es que quizás, estuve un poco enferma, o pasando por algunas gripecitas, las últimas semanas, que traje, pero es casualidad esto, traje una triada de libros, para compartirles hoy, que todo tiene que ver, con pandemias, epidemias, virus, que se van, de alguna manera, expandiendo, en la sociedad, y que crean, bueno, fenómenos paranormales, y vamos a empezar, con las recomendaciones, el podio, comenzamos, con una breve historia, bastante cortita, de Holly Neustein, Delice, se escribe, Delice, no, o sea, trata de zombies, de muertos vivientes, de, estas epidemias, que convierten, a la gente, en zombies, pero no tiene, todos esos elementos, quizás, bastante, estadounidenses, o taquilleros, como, escopetas, motocicletas, y zombies, come cerebros, no tiene, ese tipo, de cuestiones, igual te da, bastante, escalofríos, está ambientada, en una antigua, New Orleans, empieza, con la historia, de una, joven esclava, afroamericana, llamada, Delice, que se despierta, inesperadamente, en la casa, de una, sacerdotisa, mágica, de una bruja, no se siente, del todo bien, que le pasa, a esta joven, es la pregunta, que va, a atravesar, absolutamente, toda la historia, es, bastante, oscura, bastante, truculenta, y es quizás, para no, espoilear demasiado, porque también, es bastante corta, un temible, recordatorio, de que la venganza, es el plato, que se sirve, frío, y preferiblemente, extraído, de la tumba, una historia, de zombies, de muertos vivientes, para quienes, les guste, este tipo, de historias, que también, está ubicada, en el sur, de los Estados Unidos, y continuamos, también, en esta línea, con, mi favorita, de todas, quizás la debería, haber puesto, al final, pero, no me pude resistir, no me pude resistir, Brian Keane, es, el, autor, de este cuento, que se llama, el viento, grita el nombre de María, en realidad, está en inglés, The Wind cries Mary, el viento llora, a Mary, pero, se ha traducido, como el viento, grita el nombre de María, y, acá nos damos cuenta, de que es, una historia, que parece ser, bastante, costumbrista, comienza, también, en una casa, de familia, un matrimonio, de mediana edad, pero, en un momento, la historia, da, un giro, de 180 grados, la premisa, es bastante simple, es un hombre, que está, encerrado, en su casa, porque, afuera, hay una invasión, zombie, su amor, regresa, a la casa, claro, cada tanto, hay que salir, a buscar alimentos, y rápidamente, volver lo más pronto posible, ¿no? Exacto, terminás infectado, si no, y, algo que llama, bastante la atención, en este cuento, es, ¿por qué los protagonistas, no se hablan? Esto llaman, decís, ¿por qué, él no le habla a ella? ¿Por qué, ella no le habla a él? Si son una pareja, y, se nota que él está, bastante enamorado, no voy a contar, por supuesto, del final, porque es un plot twist, impresionante, pero bueno, tiene que ver, con esto, con un hombre, y con su esposa, Mary, que están, vivos, durante esta epidemia, que se llama, la venganza de Hamelin, que convierte a las personas, en cadáveres, ambulantes, que se alimentan, de los vivos, y es una historia, de amor también, claro, tiene de todo, tiene un montón de condimentos, y te dejo un poco angustiada, o sea, tiene un poquito de todo, de las tres, yo diría que es, mi favorita, el viento, grita el nombre de María, o, The Wind cries Mary, y quién se lleva el podio, esta semana, al puesto número uno, y un clásico, Edgar Allan Poe, y sí, lo teníamos que mencionar, de hecho, me llegó un mensaje, el otro día, que me decía, hey, no te gusta Poe, porque estuvimos hablando, acá con Mona, de que, de que, bueno, que a veces, los, quizás, autores más taquilleros, se llevan todos los labureles, pero hay un montón de literatura paranormal, o de literatura, de terror, o de misterio, o de suspenso, que quizás no se conoce, y que es excelente, pero eso no quiere decir, que los más taquilleros sean malos, tampoco hay que caer siempre, en eso, que es una mentira, Poe fue un genio, y por algo es Poe, ya con simplemente decir Poe, sabemos de quién estamos hablando, bueno, la máscara de la muerte roja, y esto también tiene que ver con una epidemia, tiene que ver con una pandemia, tiene lugar en una abadía, la historia, la abadía, de un príncipe llamado Próspero, Próspero, que, bueno, parece un poquito, hipócrita, llamarlo, así por, por cómo termina, de hecho, esta historia, Próspero está con otros mil nobles, que se han refugiado en esta abadía, para escapar de la llamada muerte roja, que es una terrible plaga, con síntomas espantosos, que se ha extendido, sobre todo el planeta tierra, las víctimas, son atacadas, con dolores agudos, con mareo repentino, y mueren, en menos de media hora, es absolutamente letal, Próspero y su corte, son indiferentes, a los sufrimientos, de la población general, no les importa, les importa salvarse, simplemente, ellos tienen la intención, de esperar, el fin de la plaga, en un lujoso castillo, en esta lujosa abadía, detrás de, varias, paredes, de puertas cerradas, con banquetes, están como quieren, no, claro, esto es igual, vamos a encuarentenarnos, y vamos a esperar, que los demás se mueran, y nosotros en algún momento, podremos salir, después de seis meses, de aislamiento, una noche, Próspero, hace un baile de máscaras, para entretener, a sus invitados, hay que levantar un poquito, los ánimos, seis meses de cuarentena, los hemos vivido, sabemos cómo es, ¿no? Bueno, cada, va iluminando, siete habitaciones, con diferentes colores, una con blanco, otra con, amarillo, púrpura, verde, azul, violeta, bueno, la última sala, está decorada, en negro, e iluminada, por una luz escarlata, un color, oscuro, como la sangre, dice Pou, en este relato, y es, en esa misma habitación, donde habrá, un personaje, que irrumpa, en la escena, y que se lleve, no solamente, todas las miradas, sino, incluso, algo más importante, y lo dejo acá, lo dejo acá, porque no puedo contar más, uno no puede contar demasiado, Me imaginé todo el viaje, me imaginé a Próspero, me imaginé la fiesta, los cuartos, todo, es muy descriptivo, por lo que veo. Bueno, Pou es muy, muy descriptivo, la verdad es que, es un, si nos gusta así, la literatura de suspenso, y la literatura paranormal, y hasta fantástica, hay que leerlo, en algún momento, a Edgar Allan Pou, La máscara de la muerte roja, así que los dejo, con esas tres recomendaciones, literarias, y por supuesto, siempre está en mis redes sociales, abiertas, a todo lo que quieran, recomendar, yo siempre les digo, algún cómic, algún libro, puede ser una novela, puede ser una antología, que recopile diferentes relatos cortos, todo sirve para seguir, enriqueciendo esta comunidad, de literatura paranormal, síganla, no se olviden, arroba azulviren, hasta la próxima, gracias Mona, por el espacio, contanos tu historia paranormal, en vivo, llamando al 11 27 84 10 73, grabala en audio, y enviala por whatsapp, al 11 27 84 10 73, hola Héctor, cómo te va, te habla Darío, de José Paz, mira, te voy a contar algo, que me pasó esta siesta, hoy, me acuesto a dormir la siesta, con mi señora un rato, y puedo, ahora ha sido, cuatro horas tarde, me acuesto a dormir un rato, porque estaba cansado, dentro de noche, trabajando, y tuve una paralisis de sueño horrible, lo único que alcancé a sentir, es como que alguien se sentaba, del otro lado de la cama, al lado mío, y no podía hacer nada, porque no me podía mover, y traté de, de tratar de gritarle a mi señora, para que, para que me despierte, o sea, no me salía la, no me salía el nombre, no me salía nada, pero, por suerte, me despertó mi señora, porque sintió que estaba, padeando, y no sabía que le me pasaba, ahí le dije, no tuve una pesadilla, una paralisis de sueño, la verdad que hace mucho, que no me pasaba, pero bueno, hoy me pasó, porque no sé, así que bueno muchachos, un abrazo grande, me encanta la radio, la escucho todas las noches, cuando voy a trabajar, así que, los felicito loco. Hola Héctor, vengo a constar mi historia, me llamo Benjamín, tengo nueve años, y esta es mi historia, yo un día, me habían dejado solo en mi casa, y estaba, estaba en el baño, y escucho unos ruidos en la cocina, salgo, en mi casa, y hay un tipo pasillo, y me asomo, y no hay nada, me pongo bien en el medio del pasillo, y había un, un nene igual que yo, y por un momento, se me, se me queda mirando, con un ojo, y asomando, por, al lado de la pared, y, de ahí me quedo paralizado, por el medio que tenía, después se pone bien en el medio del pasillo, y empieza a correr en cuatro patas, yo me encierro en el baño, y me quedo ahí como por unos 15 minutos, llegué a ver, de que, se escondió abajo de la cama, de la habitación de mi mamá, y, cuando me fijé, por si estaba, o no estaba, mi mamá estaba arriba, lavando ropa, en lo de mi abuela, voy corriendo, y le cuento, cuando volvemos, no había nada, y la primera vez, también que lo vi, fue de que, una vez mi mamá se había, ido de fiesta, había salido, y, me levanto, y veo, que algo se mueve en el baño, la habitación de mi mamá, se ve directo a la puerta del baño, y ahí me son un poco más, y veo, pero solo la cara, después no le veía, parte del cuerpo ni nada, después de ahí, voy a la habitación de mi hermana, que está al lado de mi mamá, le digo a mi hermana, me dice, venja, no hay nada, se va a fijar, y no hay nada, y tampoco había nada, le pregunto, si podía dormir con ella, y me dijo que sí, y bueno, esa es mi historia, te agradezco mucho. Buenas noches Héctor, habla Ezequiel, Llamar, lo quería contar una historia, que me pasó hace un tiempito, yo estaba durmiendo, resulta que estaba durmiendo, y entre dormido, veía que una araña, se acercaba a mí, y me despierto, y la araña, era verdad, se estaba acercando a mí, estaba corriendo, caminando por el costadito, de la cama, el borde de la cama, el respaldo, digamos, será como que yo estaba, entre dormido, pero con los ojos abiertos, y eso hizo ver como que venía a mí, y bueno, me despertó, y digamos, y era como re loco, porque como que algo me avisaba, ¿no? La verdad que hasta el día de hoy, no puedo entender bien, pero fue así, bueno, muchas gracias. Voy con Lucas en vivo, hola Lucas, ¿cómo te va? Bien. Bueno, te escuchamos. yo cuando había nacido, yo había nacido, y no me habían bautizado, me había bautizado ahora, hace poquito, y de ahí me empezaron a pasar cosas, en mi casa, en mi casa, tengo dos pisos, que dos pisos, y después yo arriba, de madera, si vos caminás, se escuchan, entonces en la noche, no había nada, y todos mis animales, estaban moviendo, no se escuchaba nada, y bueno, yo me despertaba siempre, como a las 3 de la mañana, y escuchaba pasos, pasos, pasos. Después, una vez, cuando yo había salido de mi casa, estaba todo oscuro, y yo acá, al lado, tengo una planta de limones, cuando estaba yendo, como que se ve una sombra, una sombra así en el rostro, yo me arrastré, me arrastré, y una vez, el año pasado, me apareció, habíamos ido, y no te escucho bien, ¿qué pasó? Sí, que con mi mamá y mi papá, habíamos ido a un lugar, y yo estaba en una marca, yo me estaba marcando, y atrás mío había armas, yo me estaba marcando, recuerdo que estaba alto, cuando estaba alto, el árbol, como las sombras, eran grandes, y yo me caí de la maca, me empezó a sangrar toda la nariz, toda la boca, nos fuimos, y después me bautizaron, y después me dejó de pasar. ¿Desde que te bautizaron cambió todo, decís vos? Sí, me parece que sí. Gracias por contarnos tus historias, che, te mando un abrazo. Vale, yo también Héctor. Gracias loco. Muchas gracias. Chau chau. Bueno, somos multitárguer, nos escuchan todos. 11 27 84 1073, acuérdate, me podés seguir en Instagram, arroba Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK, y seguime en vivo, en Instagram, una vez que me seguís, al lado de mi nombre, hay una campanita, toca esa campanita, desliza para la derecha, activá las notificaciones, y estamos totalmente conectados, en Instagram, arroba Héctor Locutor OK. Hola, qué tal, buenas noches, mi nombre es Richard, mi historia es real, la titulo el heredero de Paimon, empieza a la edad de 6 años, empiezo a escuchar rugidos en mi cabeza, estando despierto, en la madrugada de la noche, y fluido Paimon, obviamente lloraba, mi mamá se levantaba, me tranquilizaba, esto me pasaba todas las madrugadas de mi vida, en Uruguay, porque soy uruguayo, pasa el tiempo, me sucedía todas las madrugadas, pasa el tiempo, cumplo los 12, venimos de la casa de mi tía, le golpeamos a mi papá, nos abre la puerta, quedó todo torcido, con los ojos en blanco, hacía los mismos rugidos de mi mente, y fluido la palabra Paimon, le comenté a mi abuela, lo que le pasó a mi papá, y dice que, a él también le pasaba, cada tanto le pasaba eso, y estaba pasando los años, yo me mudé para Argentina, hoy vivo en Argentina, en Catán, tengo 30 años, mi papá murió hace 6 meses, me estaba duchando, y mi mujer empezó a escuchar rugidos en el baño, abre la puerta al baño, yo estaba todo torcido, rugiendo, y fluido la palabra Paimon, cuando me saca de esa crisis, yo caí dormido, al otro día me contó, quedé helado, porque yo a ella nunca le había comentado esto, con miedo, asustado, entro a Google, busco información, pongo el nombre, este nombre en Google, pongo Paimon en Google, y me aparece un demonio rey, y la coincidencia, es que lo herida a los primogénitos, de generaciones en generación, y da la casualidad, de que yo soy primogénito de mi papá, mi papá de mi abuelo, mi abuelo de mi bisabuelo, y bueno, así sucesivamente, yo sería el último primogénito, porque yo no tengo hijos varones, soy el último primogénito, de la descendencia de mi sangre, gracias. Héctor, un invierno, vi un programa, en el que estaba Sergio Deniz, estaba siendo entrevistado, por Chiche Helblum, el destino quiso que lo viera nuevamente, pero en ese verano, allí él hablaba de lo que le había pasado, con una deuda, que tardó muchos años en pagar, y su experiencia metafísica, después de que sufriera la ruptura, de la aorta ventral, estando en Paraguay, según la ciencia, y sus parámetros, estuvo sin vida, por un espacio de, entre 15 y 20 minutos, no había vida en ese momento en él, contó hasta ahí, pero no quiso contar la experiencia, por algún motivo, pero sí dijo, que estaba tan pero tan aterrado, que por mucho tiempo, sólo podía dormir, si dejaba la luz encendida, de la habitación, y cuando le pasó, esta experiencia aterradora, no se lo dijo a nadie, porque temía, que lo tomaran por loco, más adelante, no miro televisión, un sábado a la noche, mientras hacía cosas, con la computadora, le aprendí, y había un programa, que presentaba un locutor, y un animador, llamado Luis Ventura, que se hizo muy conocido, por el tema de la madre de Luis Miguel, estaba Sergio y Ventura, comenzó pidiéndole disculpas públicas, porque dijo, que lo había tratado muy mal, y Sergio no le devolvió, con la misma moneda, sino que combatió el mal, con el bien, en ese programa, contó nuevamente, lo que le había pasado, pero acá sí habló, sobre su experiencia paranormal, dijo que estaba como incrustado, en algo parecido, a un gigantesco pizarrón negro, se veía insultando a Satanás, de mil formas posibles, y luego comentó, que había vivido también, la experiencia, de estar como caminando, sobre un escenario, en el que, lo rodeaba un pozo, en un momento, perdió el equilibrio, y cayó en ese pozo, dando a entender, que la experiencia, era realmente horrible, ahora todos sabemos, que fue así, como él comenzó, a dejar este mundo, porque la caída, lo lastimó tremendamente, y ya no se pudo recuperar, partió en un hospital, pero hay algo más, cuando ocurrió esto, apareció una mujer, que era en esos días, su compañera, y esta mujer, quería aprovechar la ocasión, para escribir un libro, sobre Sergio Dennis, contando detalles íntimos, de su vida, parecía tan inestable, y demasiado interesada, en hacer dinero, con la desgracia, que la familia de Sergio, le tuvo que poner, un bozal legal, y aún así, en un momento, esta mujer, que tenía dos nenas chiquitas, tuvo que pagar una multa, además, esta mujer, siempre siguió hablando, de Sergio, creo que, algo le pasó, siempre me pregunté, si esta vivencia, que tuvo, cercana a la muerte, en el inframundo, pudo tener que ver, con su actitud, hacia su familia, se calcula, que estas experiencias, llegan a un 4 o 5 por ciento, de todas las que se producen, Sergio Dennis, sabía que iba a morir, gracias, 11 27 84 10 73, explotó de mensajes, estoy leyéndote, en el whatsapp paranormal, 11 27 84 10 73, 11 27 84 10 73, hola Héctor, buenas noches, mi nombre es César, sigo el programa, siempre, y hace años, la historia, que voy a contar, es una historia, que vengo escuchando, ya de dos personas, de dos personas, diferentes, que no se conocen, las mismas, no se conocen, y bueno, siempre toman, el mismo camino, sería la avenida, 27 de febrero, el camino de la ribera, del lado de capital, bueno, los dos, dos personal policial, de policía de ciudad, que no se conocen, los mismos, no se conocen, entre que sí, me cuentan, la misma historia, que venían, por 27 de febrero, en dirección, hacia, lo que es Pompeya, a una velocidad aproximada, entre 70, 60, 70, a veces, un poquito más, lo mismo, me dijeron los dos, día nublado, día nublado, uno, uno, fue un día nublado, que había poca luz, y el lugar es alumbrado, y el otro, un día de niebla, que un, una persona, en bicicleta, se le puso a la altura, ellos, a 70, se le puso a la altura, de la bicicleta, a la altura del vehículo, al costado, terrible, porque a esa velocidad, a esas horas de la mañana, es imposible, pero bueno, esa es la historia, que escuché hoy, y bueno, las comparto con ustedes, gracias Héctor. Hola Héctor, ¿cómo estás? Mi nombre es María Ángeles, soy de Vietma, Río Negro, y te quería contar, de una situación, que pasó mi novio, hace un par de días, yo tenía que viajar, y él se quedó solo, en nuestra casa, bueno, él estaba pasando, por una situación, compleja, porque está con, un estado de presión, por varias cosas, y una noche, que me llamó, me contó, que había tenido, una parálisis de sueño, que pudo, incluso ver, a la, como a la entidad, que estaba, intentando, alejarlo, como de la realidad, por decirlo, de alguna manera, me lo pudo graficar, pero también, lo interesante, digamos, que, que me, me parece que está bueno contar, recién estaba escuchando, que hablaron sobre los gatos, y las energías, nosotros, nosotros tenemos, una gata, que se llama Yuri, en, en honor a la hermana, de Pantera Negra, después de que vimos la película, nos gustó mucho, nos gustó mucho, el rol que cumplía también, y esa noche, que Alejandro, estaba teniendo, esa parálisis de sueño, que estaba muy, como muy angustiado, después me lo contó, de, muy, muy angustiado, y con, y con mucho pesar, lo que había pasado, me contó que la gata, intentó despertarlo, él sentía, no se podía mover, estaba de costado, pero la gata, se le subió encima, este, se le refregaba en las manos, en la cara, él como que podía sentirlo, y, y bueno, nuestra gata, es nuestra protectora espiritual, desde hace cuatro años, más o menos, y siempre ha tenido, esas actitudes con nosotros, cuando hemos estado, pasando por malos momentos, así que, es verdad lo que dicen, de los gatos, y es verdad lo que, lo que perciben, y como, perciben distintas energías, así que, nada, ese es mi relato, y gracias por, por escuchar. Hola loco, ¿cómo andan? Esta historia, pasó en la casa de mi amigo, yo estaba sentado, en una cama, con una computadora delante, estaba jugando, videojuego online, una partida online, estaba atento, y, mi amigo, estaba del otro costado, de la habitación, viste, bueno, entonces vamos ahí, los dos entretenidos, y de golpe, me empieza a dar sueño, pero, mucho sueño, que me caigo, me tiro hacia atrás, en la cama, y me duermo, viste, cuando me duermo, veo, toda la habitación, pero, desde arriba, desde una esquina, tipo, para que se hagan una idea, tipo, cámara de vigilancia, bueno, así, y, ahí al lado mío, de donde caigo dormido, obviamente, también me veo yo, me veo, está mi amigo, está, toda la situación, igual que estaba sucediendo, en tiempo real, viste, hay un nene, ahí sentado al lado mío, y yo tengo el pelo largo, entonces, estaba, con el pelo hacia el costado, y, estaba ahí, jugando con mi pelo, viste, cuando me despierto, está, me da parálisis de sueño, no me puedo despertar, mover, típico de parálisis de sueño, pero esta vez sentía como, me acariciaba en el pelo, viste, y, bueno, logro recuperarme, me despierto, y, sigo con lo mío, viste, hago como que no pasó nada, bueno, sigo, después salimos a comprar, viste, ya afuera de la casa, en la calle, va mi amigo, me dice, ya todo acostumbrado, a todo este tipo de situaciones, che, ¿sabés que hay un, hay un fantasma nuevo ahí en casa? Yo me hago el boludo, y le digo, ¿cómo que un fantasma nuevo? Sí, hay un fantasma nuevo, es un nene, yo me sigo haciendo el boludo, tipo, bueno, ¿qué onda? ¿cómo un nene? Sí, no, por las cosas que hace, que mueve una boludez, que mueve las puertas, y, ¿sabés que me da la descripción? Me dice que lo vio, lo vio con la misma ropa, todo ese tipo de, el corte de pelo, ¿entendés? y yo le digo, che, ¿sabés que yo también lo vi? y, fue muy loco, porque, que él me lo haya dicho, antes de, tener que contarle yo, la historia, eso fue lo que, me hizo, cambiar ahí, y otra cosa, también así, rápido, de, en esa misma casa, ¿viste por ejemplo, la sensación, la sensación de cuando uno tiene una manguera de casa, de hogar normal, en la mano, y siente el pasar del agua, bueno, esa misma sensación, una vuelta, la sentí caminando, en uno de los pasillos, de esa misma casa, pero, había un montón, había, fue todo, era como un, atravesar, un par de, pasos, suponete, tres o cuatro pasos, de así, un ambiente, un aire, un aire, distinto, y, se, se, se sentía así, como, esa, sensación, de que uno siente en la manguera, al pasar el agua, pero, en el aire, era un, no sé qué era eso, pero, se sintió, sintió, y dio miedo de dejar los fríos. Hola, Héctor, buenas noches, hace poquito que te estoy escucho, soy chofer del colectivo, y te escucho acá, desde el colectivo, yo, cosas raras que vi, estamos en, departamento que tengo, en la costa, y, mis hijas se sacan, tipo una selfie, contra el espejo, y, al revisar las fotos, se ve, una, una puerta, el barco, de la puerta, de ahí, de un edificio, de un departamento de planta baja, y se ve, el marco de la puerta, que es negro, y al observar bien la foto, se ve, en el marco, de la, de la puerta, que es negro, se ven como dos imágenes, tipo dos fantasmas, no están derechos, están así, cruzados, como en diagonal, como que, si estuvieran asomándose, de adentro, hacia afuera, mirándola a las chicas, se le ve la, como si fuera la cara, se le ve como, se le nota como un fantasma, como y se ve la cara, como se le notan, como si fueran los ojos, y la boca, y hay uno chiquitito, y hay otro que es más alto, es como que, si fueran dos fantasmitas, que están en la, y salió en varias oportunidades, que hemos sacado la foto, y siempre de noche, de día, hemos sacado la foto, y nunca salió, pero, es raro eso, es como que, porque, es típico, como que están, asomándose, así, del departamento, para afuera, mirándola a las chicas, que se están sacando la foto, y hay uno que es bajito, que estará a 30 centímetros, del piso, y el otro estaba como, a la altura del picaporte, y bueno, eso es, es lo más raro, que me pasó, que vimos en la imagen, como si fueran dos fantasmas, que le están mirando, dos fantasmas blancos. Hasta la medianoche, escuchás a Héctor Rossi, en 101.5, la pop, una historia, tras de otra, un relato más escalofriante, que el anterior, este, es tu ritual, radiofónico, de todas las noches, hasta la medianoche, escuchás, la noche paranormal. Héctor, el arcángel Azrael, es el que se encarga, de venir a buscar, a las almas, cuando morimos, él las presenta, para que sean juzgadas, en el purgatorio, el arcángel de la muerte, le dicen en la biblia, entiendo que era un demonio, y no un alma, por eso se encarga, el gran San Benito, que temón Héctor, el que estás tocando, Héctor, es verdad, se está manifestando mucho, en este último tiempo, mi papá nos contó, que cuando era joven, y de noche, atravesaba un baldío, para volver a su casa, siempre lo acompañaba, un silbido, nunca le contestó, Héctor, en mi casa de la infancia, había enterrado, en el parque, todo tipo de objetos, teteras de plata, porcelana inglesa, mientras parquizábamos la casa, los íbamos encontrando, Héctor, siempre tuve la firme creencia, que tenemos nuestra hora, y segundo exacto, en el cual debemos partir, a la frase, nadie se muere antes de tiempo, yo la agregué, ni después de tiempo tampoco, cuando es tu hora, es tu hora, Héctor, gracias por estar ahí, con nosotros, qué más pasa, dicen, Héctor querido, pasó el mundial, pero vos no, dice, yo escucho esta voz, y me parece una voz tétrica, vamos a Titor, bueno, Héctor, escuché tu programa, todas las mañanas, en la oficina, me encanta esta propuesta, diferente, sos muy profesional, en lo que haces, gracias, Fiamma, nos escuchan en YouTube, en arroba trasnoche paranormal, arroba trasnoche paranormal, se meten en mi canal de YouTube, arroba trasnoche paranormal, y ahí podés hacer maratón, de los programas completos, maratón de las historias centrales, arroba trasnoche paranormal, Héctor, buenas noches, ¿qué más dicen por acá? Gracias por subir el programa, tengo muchas historias, Héctor, todas las noches, veo demonios, no me dejan mover, yo lucho con todas mis fuerzas, en nombre de nuestro Señor Jesús, y el otro día, pude sentirlos, me di cuenta que es una piel vieja, la que tienen estos seres oscuros, que te atan de pies y manos, esto me ocurre desde siempre, gracias por el programa, 11 27 84 1073, hola Héctor, ¿qué tal? buenas noches, mi nombre es Gustavo, taxista de Cava, te quería contar una historia, que me pasó a mí, hace muchos años, tenía 12 años, y me uní a un grupo de body scout, y mi primer viaje de campamento, fue a la laguna de San Vicente, y bueno, no conocía a nadie, porque yo era nuevito, y no conocía prácticamente a nadie, y nos quedamos una noche, un viernes a la noche, nos quedamos a ser guardias, mantener el fuego, el fogón, como dicen ellos, y a mí me tocó hacer la guardia, de dos de la mañana, tres de la mañana, y éramos un grupo de siete jóvenes, había una jovencita, una chica joven, que me decía rulo, y empezaron a hablar historias, los más grandes, empezaron a hablar historias de terror, cuentos de terror, y yo no prestaba atención a nada, porque no me interesaba, y como que yo me nublaba, y no quería escuchar nada, y ellos pensaban que yo me iba a asustar, porque era nuevito, y no conocía muy bien en una movida de ellos, y empezaron a contar historias, y escuchaba así, pero, muy pocas cosas que ellos hablaban, me concentraba más en el fuego, y estaba más pendiente, en otras cosas, y de repente, se me pasó la hora, y me fui a buscar mi relevo, que era otro jovencito, de la patrulla donde yo estaba, y no podía dormir, toda la noche no podía dormir, y me levanto a hacer pis, pero yo salgo por la puerta, abro el cierre de la carpa, de la parte trasera, para que nadie me vea, y me voy al lado de la laguna, había unos juncos muy altos, unos juncales muy altos, un árbol, y me pongo a hacer pis en el árbol, Héctor, y esta chica, que estaba en el grupo, se había ido a dormir, pero escuchó que yo me levanté, y abrió la, la carpa de ella, abrió así, y me dice, rulo, me pegó un fuerte, me habló así, rulo fuerte, y yo me doy vuelta así, y el árbol se empezó a mover, Héctor, las ramas empezaron a ver, no había viento para nada, pero se empezaron a volver, a mover fuerte, y empezó a bajar el viento, y me atravesó, me golpeó como de atrás hacia adelante, y como que me empujó un poco así, y se metió el viento entre medio de los juncos, empezó a abrirse los juncos, Héctor, como un camino, en el juncal, y empezó, con el reflejo de la luna, se veía como que atravesaba la laguna, hacia el otro lado de, de la orilla, y me quedé congelado diciendo, ¿qué fue esto? y esta chica también se sorprendió, me preguntó si estaba bien, si me había pasado algo, que no, no me pasó nada, pero fue algo, que no, no, no pude, no pude, y tampoco averigüe, que es lo que había pasado, la verdad que fue, algo, terrible, y hasta el día de hoy, que no, no, no supe, no supe, eh, averiguar, ni sé lo que pasó, porque, pero que me pasó, eso seguro, fuerte abrazo Héctor, escucho todas las noches, tu programa muy bueno, y saludos a la audiencia. Voy con Cristian en vivo, hola Cristian, ¿cómo te va? Buenas noches. Bien, ¿cómo te va? Bien, te escucho. yo tengo casi 53 años, soy de Tandil, y en el año 2001, 2002, vino un primo mío de Capitán a visitarme, que es, este, hace revistas, revistas de caricatura, y bueno, tipo Tardartagnan, y el Casado, y estaba en un proyecto, que quería hacer una, una, una historieta, basada en cementerio, y bueno, me pidió si lo podía acompañar al cementerio de Tandil, a sacar fotos, bueno, nos echaron, pero antes de echarnos, pasamos por el costado de una, de una pared, de uno de los bordes del cementerio, donde había unos depósitos, y resulta que a mi primo, se le ocurrió mirar, para un costado, y al lado de un árbol, había un angelito de mármol blanco, de unos 35 centímetros, 40 centímetros, no tuvo mejor idea, que ponérselo abajo de la campera, y llevárselo, el problema fue, cuando llegamos a mi casa, y lo ve mi papá, mi viejo, si, la cuenta cual es, no éramos pendejos, éramos tipos grandes, pero él, en su afán, de hacer la caricatura, quería, quería el angelito ese, como prueba, o para dibujarlo, no sé para qué, cuando lo vi, mi papá, me agarró, le dijo, ya te lo llevás, y lo volvés a poner, donde estaba, obviamente, al otro día, a la mañana, salió corriendo, salimos los dos, fuimos, lo dejó donde estaba, pero eso no termina ahí, a unos 10 metros, de donde dejamos el angelito, un nene, vestido al estilo, de 1920, parado contra el árbol, con una boinita, no sonríe, no saluda, y no hace un gesto, de agradecimiento, del otro lado de la pared, había la tumba, de una criatura, sí, que había nacido, en 1911, y fallecido, en 1917, el chiquito, que vieron ustedes, el chiquito, que vimos nosotros, nombre de Ramiro, Ramiro, te acordás, cómo estaba vestido, repetime eso, bueno, tenía el pantaloncito, de la tela de época, tipo una lona, de corto, una salpargata, una media, no sé, de qué serían, la media, piecita, una camisa, y una boinita, muy, todo muy, muy gastado, no te diría, que tenía un aspecto, de pobre, pero, era ropita, ropita gastada, sería de jugar, no sé, pero, esa fue una, es una, de las tantas historias, que tengo acá en Tandil, que bárbaro, gracias por compartirla con nosotros, che, te mando un abrazo grande, gracias, suerte, gracias querido, historias reales, en cementerios, mil cosas pasaron, querés contar la tuya, 11 27 84 10 73, 11 27 84 10 73, la noche paranormal, hola Héctor, buenas noches, mona, a toda la audiencia, de la pop, cada vez más se atrapan de las historias, y bueno, casualmente hoy a la noche, estaban hablando al principio del programa, de los gatos, no sé que estaban hablando de los gatos, algo, poco y nada, bueno, yo tengo, cuatro gatos, tres gatos, tres gatos, y una gato, y hay una que tiene una manera muy particular, para que uno la acaricie, bien, te pegue un cabezazo, es así es, y, hoy a la mañana, estaba solo en casa, me había quedado, los gatos y yo, nadie más, me estaba afeitando, y, y siento que alguien entró, no leí mucha bolicia, y ahí enseguida, siento que me pegan un cabezazo, como tiene costumbre la gata, en la pierna, pero era más arriba, al lado de la cadera, casi, como que no llegaba, pensé que se subió el vino de oro, me di vuelta y no había nadie, hace unos dos, uno o dos años atrás, sentí, sentía muy, como, muy, 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 viciado, muy pesado el ambiente, en la madrugada, y me levanté, porque los gatos, van y lloran, todos en una esquina, del baño, de la ducha, hacia enfrente, se ponen y lloran ahí, y se ponen, en una posición, media rara, levantan las manos, se caen con las manitos, para arriba, y ahí lloran, o medio, como que hablan, parece que hablan idiomas, y bueno, un día me levanté, y lo seguía uno, de los gatos, y se puso a hacer todo eso, que estaba, con las manitos para arriba, contra la pared, y, medio sentado, y cuando veo eso, sale el gato, y al rato, me quedo, me quedé en el baño, mirando, y la cortina, de la parte de la ducha, se empezó a enrollar, como si la estarían agarrando, con una mano, apretarla, nunca conté eso en casa, para que no se asusten, pero igual, me han pasado un par de, de, de secuencias, bastantes, hay una que es media larga, por eso no la cuento, que me pasó una escobar, a principio del 2000, y mira, justo el sábado, se van a hacer, 23 años, hola Héctor, mona, ¿cómo están chicos? me llamo Matías, Héctor, estaba escuchando, lo que dijiste, de los chicos, que siguen jugando, de las hamacas, yo quería contar, que en octubre, o noviembre del año pasado, yo trabajo, con las aplicaciones, con el auto, de transporte, y estaba, en un viaje con una chica, y pasé por la puerta de atrás, del cementerio de Chacarita, donde está todo ese, de todo el paredón, que corta ahí, y a la cuadra, que había doblado, veía que un globo rojo, estaba flotando, por el piso, más o menos, a la altura de la llanta del auto, y cuando, le fui acercando, se me fue acercando, a la rueda, y cuando le pasé, sentí el ruido, de que lo exploté, helado, me quedé, me quedé, me dio un, un cagazo, que no te cuento, esa quería contar mi historia, que me pasó hace poquito, me acordé, de que dijiste eso, de los chicos sector, bueno, un abrazo grande, lo escucho todas las noches, buenísimo programa, son una re compañía. Esta es, la historia real de, en ruinas, en primera persona, mi nombre es, Rodolfo, soy de la provincia de Tucumán, lo que deseo contar, me pasó a inicios, del nuevo milenio, en aquel momento, yo aún seguía trabajando, de zapatero, hoy ya estoy retirado, antes de mi historia, quiero establecer contexto, de cómo llegué, a tan noble oficio, durante más de 100 años, funcionó en la provincia, un ingenio azucarero, es decir, una gran fábrica, como muchos otros jóvenes, de aquel entonces, yo trabajaba de pescador, pero no de los que van al río, así era el término, utilizado para aquellos, que se paraban en las rejas, de la fábrica, esperando ser señalados, para entrar, y realizar algún oficio, me levantaba temprano, caminaba unos 20 minutos, hasta la fábrica, con sus enormes chimeneas, y esperaba tener la suerte, de entrar para hacer lo que fuere, desde limpiar pisos, o cortar leña, a mediados de los años 60, el gobierno de facto, del hijo del diablo, del general Honganía, decretó el cierre, de cientos de fábricas, muchas familias, se quedaron sin trabajo, y tuvieron que emigrar a Buenos Aires, me acuerdo llegar una mañana, y ver como desmantelaban todo, un señor se agarró fuerte del pecho, cuando vio que los desalmados, rompían las máquinas, cayó al piso, y no se levantó más, en las siguientes décadas, mi rutina no fue muy distinta, un tío me ofreció trabajo, como ayudante en su zapatería, el lugar estaba pasando la fábrica, con el transcurso de los años, pude ver como aquel lugar, se iba cayendo a pedazos, cuando mi tío falleció, me dejó el local y el oficio, la casa, que había sido de mis padres, también terminó siendo mía, todos los días, muy temprano, me preparaba un mate cocido, leía el diario, y caminaba hasta el trabajo, una mañana, después de haber seguido la misma rutina, durante más de tres décadas, quise hacer algo distinto, entré a las ruinas de la fábrica, mi intención era revivir el pasado, caminé entre los escombros, no había nadie, pero sí algunas paredes pintadas, y latas de cerveza, miré hacia arriba, tapándome la cara por el sol, que entraba apenas saliendo, observé aquel pilar deteriorado, que había sido una chimenea humeante, allí vi algo, pensé que podía ser un gato, o algún animal, era de color oscuro, y ojos blancos, se prendía de los laterales, de la parte más alta, pronto pude darme cuenta, que esa cosa no era un animal, soltó una de aquellas manos negras, del borde de la chimenea, me apuntó con un dedo índice, de aspecto humanoide, y aulló levemente, solo podría describir, aquel sonido atroz, como el viento colándose por un tubo, me agaché, agarré un ladrillo del suelo, y se lo tiré con toda la fuerza, que pude, y salí corriendo, mientras aquel aullido, retumbaba entre los escombros, durante el resto del día, trabajé muy nervioso, martillando un zapato, calcule mal, y me la di en el dedo, estaba muy asustado, cerré antes, fui hasta un negocio, y me senté a tomar una cerveza, en compañía de un conocido, le conté lo que había pasado, por mi descripción, me dijo que aquello parecía un mono, pero era poco probable, ver alguno en la zona, me dijo que me iba a llevar, fauna y flora, por andar a los ladrillazos, contra un mono, la mañana siguiente, hice otro camino más largo, para evitar pasar por la fábrica abandonada, llegué y abrí la puerta, las llaves se me cayeron al suelo, con horror vi que todo estaba revuelto, las cajas y zapatos por todos lados, la cerradura no estaba forzada, y no faltaba dinero, pero si algo en particular, cuando terminé de ordenar todo, entró una de mis clientas, el día anterior, yo había terminado unas botas para ella, fui hasta la parte de atrás, a buscar el calzado, pero no encontré el par izquierdo, busqué por todos lados, con mucha vergüenza, tuve que decirle que vuelva al día siguiente, que aún no estaba listo el pedido, era todo sumamente extraño, aquello, parecía más una broma que un robo, esa misma noche, volví a mi casa, tengo dos gatas, las encontré encima del techo, maullando, estaban asustadas, no querían bajar, tuve que dejarles agua y comida afuera, recuerdo pensar que me iba a encontrar algo dentro, todo tirado, pero todo estaba en perfectas condiciones, sin embargo, una atmósfera extraña rondaba el lugar, como si algo siniestro hubiese pasado a visitarme, mientras yo no estaba, volví a contarle todo a mi amigo de tragos, me dijo que a veces, ante cosas extrañas, mostrar miedo es lo peor, esa noche, fuimos juntos a la fábrica abandonada, mi compañero que era muy religioso, se tomó de la cruz que tenía en el pecho, nada más entrar, este lugar es maligno, dijo besando su cruz, caminamos lentamente por el sitio, la luna estaba inmensa aquella noche, lo recuerdo bien, muros rotos, maquinaria oxidada, puertas y escaleras, que llevaban a la nada misma, columnas de hierro, que comenzaban a ser invadidas por la vegetación, un cementerio industrial era todo aquello, llegamos hasta la chimenea, donde yo había visto al extraño ser, un aullido nos advirtió que no estábamos solos, una sombra emergió tras el pilar, debido a la oscuridad no podíamos ver bien, estaba a punto de decir a mi acompañante que nos vayamos, pero quedé helado, al verlo sacar una pistola de su campera, apuntó y disparó hacia la chimenea, nunca voy a saber si le dio, instantes después, como si algo estuviese corriendo, las tejas de una estructura cercana hicieron ruido, diabólicos seres de color negro, saltaban por el techo, emitiendo aquel terrible sonido, vámonos ya, dije, pero mi acompañante, estaba petrificado, temblaba y apuntaba con su pistola, de un lado al otro, a los seres de negro, tomé la decisión de salir y pedir ayuda, antes de llegar a la calle, escuché varios balazos más, varias personas, ya estaban en la calle debido a los tiros, un auto de la policía paró, lo único que dije es que habíamos entrado y sido amenazados por extraños, entré en compañía de dos oficiales, no pudimos hallar nada, cerca del amanecer, encontramos a mi compañero, estaba en lo profundo de la fábrica, acurrucado contra una pared derruida, abría y cerraba su boca, su expresión era de absoluto horror, apuntaba el arma a su cabeza y gatillaba una y otra vez, por suerte se había quedado sin balas, me llevé al pobre tipo afuera, mientras los oficiales hacían una búsqueda más exhaustiva, cuando salieron me mostraron dos objetos, preguntando si estos podían pertenecer a los atacantes, uno era una bota de mi clienta que había desaparecido, otro la cruz que portaba mi compañero, pero la misma estaba oxidada, como si algo la hubiese corroído, desde aquel día, perdí a mi compañero de bebidas, no volvió a ser el mismo, perdió el habla y ciertas facultades mentales, tristemente, fue llevado a un asilo mental de la provincia donde sigue hasta hoy, más tarde fui a la comisaría y conté toda la verdad, no solo tenía que recuperar la bota de mi clienta que estaba como evidencia, quería sacarme el peso de encima, la culpa, para mi sorpresa, ellos me creyeron, uno de los policías más viejos, me dijo que seres del mal, siempre rondan lugares donde predominó el dolor y el abandono, mi error fue interactuar con uno de ellos, lo único que hice fue llamar la atención del otro lado, pedí que el caso no fuera investigado, no deseaba que aquellos que hacen ritos o contactan al lado oscuro, sientan interés por el lugar, aunque si seres del otro lado moraban por allí, seguro en algún tiempo alguien había hecho magia negra en el lugar, los tormentos no cesaron, luego de por fin entregarle las botas a mi clienta, ella tuvo un accidente y murió al poco tiempo, mis gatos huyeron de mi casa, mi negocio comenzó a ir mal, todo lo que aquellos seres tocaban era maldito, podría hablar horas de todos los tormentos que viví muchos años, pero no deseo abrir la herida, solo quiero decir que el líder de un culto que tampoco voy a mencionar, fue mi salvador, me ayudó, luego de mucho ir en vano a todo tipo de iglesias, me hicieron una limpieza y pude estar en paz, mis antiguos gatos jamás volvieron, pero si otros vinieron buscando refugio, al fin estaba en la luz, me guardé muchos años esta historia, hasta que hace poco, vi que por este medio, narraban vivencias similares, mi advertencia es la siguiente, lo maligno está en cada rincón, nosotros tenemos la potestad, el poder, la voluntad de darle más poder o ignorar aquello, diabólicos seres que vienen del otro lado, intentan llamar nuestra atención, el miedo es natural, y está bien temerles, pero jamás se debe interactuar con las sombras, al menos si uno no está protegido adecuadamente, si esta noche ves una sombra, tengan mucho cuidado, si le dan poder, puede seguirlos incluso cuando no haya luz que proyecte sombras, o peor, puede dejar tu vida, como aquella fábrica abandonada, en ruinas, esta historia es real, hasta la medianoche, escuchás, la noche paranormal, en 101.5, la historia, tras de otra, un relato más escalofriante que el anterior, este, es tu ritual radiofónico de todas las noches, hasta la medianoche, escuchás, la noche paranormal, 11 27 84 1073, es el whatsapp paranormal, estamos en vivo en este super domingo, día de las infancias, día del niño, 20 de agosto, hasta las 12 de la noche, lo que más nos gusta, historias verdaderas, historias reales, la noche paranormal, pero llega él, que es parapsicólogo, doctor en psicología social, magíster en psicoanálisis, el mago blanco, escritor, conferencista, y mucho más, abrimos el consultorio de, el maestro, Antonio Laceras, en vivo, hola Antonio, buen domingo, buen domingo, buen domingo, magnífico domingo, claro que sí, un domingo especial, que hemos compartido un almuerzo, hoy, bueno, ustedes se quedaron más tiempo que yo, nuevamente con el campeón Maravilla Martínez, la verdad, que lujo que nos damos, que gustos, pero además, a mí lo que más me interesa, de estos encuentros contigo, con Maravilla Martínez, son los temas que conversamos, sí, claro, porque, la gente puede pensar, que cada uno llegó, en lo suyo, a un éxito, además, de una manera, una palabra que a mí nunca me gusta, fácil, claro, no fue así, contarnos las dificultades, y cómo frente a cada dificultad, cada caída, uno se levantó, qué importante que es eso, esa es la condición humana, claro, yo siempre repito, y repito, que esto lo aprendí, esto se lo escuché a Alberto Cormillot, hace 30 años, yo compartía con él, él tenía las mañanas, de lo que entonces era ATC, Canal 7, y hacía ahí una vez por semana, mi columna, de desarrollo del poder mental, pensamiento positivo, y un día, Alberto Cormillot me dijo, Antonio, al aire salió, pero siempre me gusta decir, que fue él el que me lo enseñó, me dice, Antonio, ¿cuál es la diferencia entre un fracasado y un exitoso? Yo estaba pensando qué decir, y él siguió y me dice, mirá, el fracasado, igual que el exitoso, se cayó 89 veces, el exitoso se levantó 90, el fracasado en la 89, dijo, no, yo no sirvo, no puedo, claro, 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 sí, tal cual, es eso, dificultades, problemas imprevistos, bueno, a ver, los vamos a resolver, sin emociones, pensamiento racional, reflexivo, positivo, creativo, y proactivo, cuando digo proactivo, ¿qué significa? Que las decisiones las tengo que tomar yo, que, ¿sabes cuántas veces algún consultante me dice, yo hubiera hecho esto, este era mi deseo, pero no estaban dadas las condiciones, ¿cómo no estaban dadas? Usted tiene que generar las condiciones, confíe en usted, confíe en su poder, y usted genere las condiciones, bueno, vos de eso sabés, largo, pero extenso, sabés, mi vida, bueno, vos sabés, porque lo hemos hablado, y también muchas cosas la gente las conoce, porque las contamos al aire, tiene que ver con eso, ¿no? con saber que somos de alguna manera también creadores, co-creadores, y que tenemos ese poder de tomar decisiones todo el tiempo, pero cuando digo todo el tiempo, es literal todo el tiempo, cuando perdemos de vista, a ver qué nos podés compartir vos, con esta mirada que les voy a regalar, en función de mi propia experiencia, pero que es incómoda la experiencia, porque si no parece que solamente uno toma decisiones, y es fácil tomar la decisión, es fácil lo que viene después, no, para nada fácil, a mí me gusta usar esta construcción de, con dos palabras que, una es la incomodidad, y la otra es la productiva, transitar incomodidades productivas, que del momento de incomodidad después salís, y la recompensa es espectacular, pero primero, claro, hay que animarse y confiar en uno. Coincido plenamente, y me acuerdo una canción también de hace décadas, de Rubén Blades, que en el estribillo dice, decisiones todo el día, claro, bueno, la vida es eso, decisiones todo el día, y me acuerdo aquello que decía el presidente John Fitzgerald Kennedy, cuando decía, un hombre que conocía de dificultades, él decía, la comodidad es la carcelera de la libertad, voy a repetirlo, porque es importante, la comodidad es la carcelera de la libertad, la libertad es un lugar incómodo, como acabas de decir Héctor, la libertad es un lugar donde tengo que ser creativo, me caigo, me levanto, me equivoqué, ahora por otro lado, y eso es la condición humana. Claro. Y no es simple, pero no es fácil, lo único fácil que yo conozco son los caminos en caída. Claro. Te costó muchísimo escalar un monte, pisaste mal, bajá, bajá, pero fácilmente, te rompiste tres costillas, una pierna, pero bajaste fácil. Claro, claro. Huyamos de lo fácil. Estamos en vivo, es Antonio de las Heras, hoy es domingo, para todos los que están volviendo de celebrar el día con sus hijos, hijas, con los niños de la familia, están en la POP 101.5, nos quedamos hasta las 12 de la noche, pueden enviar sus audios al 11 27 84 1073, el WhatsApp paranormal, para la pregunta que va a responder Antonio, 11 27 84 1073. Antes de empezar, ¿cómo hacen para escribirte a vos directamente, Antonio? Lo más simple es que visiten mi página web, www.antonio.laceras.com, abren antonio.laceras.com, arriba a la derecha, todas mis redes sociales, mi canal de YouTube. También, mi email, el teléfono del instituto, si quieren llamar directamente, lo pueden hacer ahora mismo también, los van a atender, este, los libros que hemos publicado, los cursos que estamos dando a distancia, incluyendo el de desarrollo del poder mental, las investigaciones que estamos haciendo, todo lo encuentran en antonio.laceras.com. Bueno, todo listo, todo preparado, noche de domingo, primera pregunta, a ver qué dicen. Héctor, yo tengo la estampita de San Benito, pero no sé cómo utilizarla, yo quería ponerla en el marco de la puerta, para que me cuide la entrada y la salida, pero también, no sé si se puede llevar entre las ropas, o la billetera, y contra qué te protege, gracias, muchas gracias, si me pueden responder. Gracias, Antonio. Esto me hace acordar que hoy, hoy es el día de San Bernardo, obispo de Claraval, San Bernardo de Claraval, el que hizo el estatuto, para los famosos caballeros templarios, un día muy especial, y dicho eso, lo voy a contestar a nuestro oyente, tome su estampita, vaya a la iglesia, hable con el sacerdote, evidentemente, si tiene la estampita, es porque usted practica la religión católica apostólica romana, vaya con el sacerdote, le va a dar todas las explicaciones, y además, que le dé la bendición a esa estampita. Porque esa es la diferencia, lo explicás siempre, me parece interesante, una vez más, me parece que San Benito, por la experiencia que tengo en el programa, es el santo que quizá, más, o uno de los más, a ver, voy a usar una palabra para que nadie se sienta mal, es uno de los más, me sale decir marquetineros, pero viste que se van, no quiero que se me enoje nadie. Bueno, no, pero no es marquetineros, es uno de los santos más queridos por los católicos. Sí, pero no solamente por los católicos, vos sabés que, desde que hago la noche paranormal, San Benito, la medalla de San Benito, la tiene gente que no profesa la religión católica, pero saben que esto del santo exorcista, digo, es uno de los más populares en el sentido, que no se me malinterprete, en el sentido comercial, de la venta de estampita, medalla, cadena, un San Benito tiene todo el mundo, y vos le preguntas quién es, quién fue San Benito, y no te lo saben explicar a veces, porque conocen el efecto, quizá, porque lo googlearon o lo que sea, pero no hay un vínculo con la historia, ¿no? Por eso te quiero preguntar, ¿hasta dónde, esto que hablábamos el otro día de los talismanes, amuletos, hasta dónde esto que te pueden vender como una protección, verdaderamente te puede proteger? Me quedé pensando mientras hablabas, y me voy a corregir, tenés razón cuando dijiste marquetinero, y voy a fundamentarlo, cuando yo era adolescente, mi madre, católica, apostólica, romana, en esa época, el que estaba de moda era San Roque, San Roque, que era, además la frase era San Roque, que me mire y no me toque, porque San Roque evitaba, que si algún perro rabioso pasaba, bueno, muy bien, entonces, contra las cosas maléficas, San Roque, luego, ahora, está de moda San Benito, tenés razón, ahora, estas cosas funcionan, dentro de un dogma, por eso digo, de la religión católica, apostólica y romana, funciona dentro de ese dogma, ahora, si yo no soy practicante, no soy miembro de la iglesia católica, apostólica y romana, agarro una medallita de San Benito, bueno, mi sugestión, si mi sugestión psicológica, me hace suponer, creer, que esto me va a proteger, bueno, está bien, pero no tiene ningún valor, porque el valor de esto, tiene la relación, dentro del contexto, de los dogmas, de la iglesia católica, ahora, dijiste bien, es un tema marquetinero, entonces, fíjate que cosa incoherente, que alguien, que no practique, la religión católica, apostólica y romana, diga, pero me agarré un San Benito, no, no, usted creerá, que eso lo ayuda, bueno, la sugestión, en psicología, sabemos que ayuda, pero, la verdad, que no hay una protección, lo mismo, que hablamos siempre, del talismán amuleto, eso ya es el campo, esotérico, de la alta magia blanca, no, pero compré, esta piedrita, que a mí me gustó, bueno, está bien, es la sugestión suya, pero eso no es un talismán, ni es un amuleto, no, no ha pasado, por los procedimientos, que corresponden, a los rituales, y las ceremonias, de la alta magia blanca, para que eso, se convierta, en un talismán amuleto, que realmente, lo proteja esotéricamente, claro. A mí me parece interesante, hablar esto cada vez, que sale el tema, no para que, las personas, que nos estén escuchando, se sientan mal, porque tengan, porque hayan comprado, una medalla, o tengan 10, no por eso, justamente, para generar el efecto contrario, que es, si vos que nos estás escuchando, y fuiste específicamente, a comprarte una medallita, o el objeto que sea, y lo fuiste a comprar, obviamente, para que te proteja, bueno, me parece, escucharlo Antonio, y decir, bueno, vos querés que te proteja algo de verdad, da un paso más, y anda de verdad, a un talismán, un amuleto, con el procedimiento, del que habla Antonio, me parece que, el mensaje que, yo quiero dejarles, es este, es no se sientan mal, porque, bueno, obviamente, la búsqueda es la de la protección, bueno, busquémosla en serio, no se sientan mal, porque, les estamos diciendo la verdad, por eso dije recién, tiene la estampita de San Benito, vaya a la iglesia, y pregúntele al sacerdote, que él le va a explicar, cómo la tiene que usar, como elemento de protección, es más, por eso también dije, pídale que se la bendiga, hay más preguntas, estamos en vivo, 11 27 84 1073, Hola Antonio, hola Ceras, soy de Argentina, te mando un saludo, te quería preguntar, porque, ¿por qué cuando yo me estoy bañando, siento como si fuese, cuando, viste cuando cierro los ojos, que siento como una presencia, como si fuese que alguien está como, mirándome, o no sé, algo, bueno, en el día de las infancias, un niño, que te pregunta esto Antonio, claro, lo que pasa es que, dice bien, bajo los párpados, siento cosas, claro, en principio, eso tiene que ver, con las propias capacidades, psicológicas, y extrasensoriales, que tenemos los humanos, así que, puede ser algo, nada más que psicológico, puede ser, a una captación, que esté haciendo, por telepatía, por clarividencia, necesitaríamos más datos, pero sí, sí, esas cosas pasan, ahora, las causas, tendría yo que conversar, con nuestro oyente, para poder fundamentar, cuál es la causa, de lo que le está pasando, hay más preguntas, Hola Héctor, equipo, buenas noches, me llamo Walter del Jaüel, mi consulta es, sobre las trabas, en el camino, un ejemplo, en el trabajo, hace meses, que no me sale nada, consigo entrevistas, y quedan en la nada, hoy, por ejemplo, tuve una entrevista, para una fábrica, por motivos del tren, no llegué, pero por suerte, me dieron una entrevista, para mañana, así que, mi consulta es, vos, qué haces, para cuando tenés, los caminos, trabados, bueno, Antonio, frente a los caminos, trabados, hay que estudiar, a la persona, por qué causas, se le están trabando, los caminos, puede haber, causas psicológicas, yo me equivoco, lo que pasa, pero en el ejemplo, que da nuestro oyente, pareciera, que la causa, es otra, que hay como una mano, invisible, que lo está perjudicando, y que le está impidiendo, concretar, sus deseos positivos, de vida, entonces, hay que hacer, un estudio, sobre él, esotérico, para poder determinar, si hay, llamémosle, alguna mala onda, algún maleficio, algo que le han hecho, y que lo está perjudicando, una vez que se puede determinar, si es eso, y si realmente es eso, hay que hacer, le hacemos la armonización, la armonización, es sacar toda la energía negativa, y desarmonizante, poner energía vital, y positiva, para que pueda tener, una vida normal, mal, con los problemas, que tenemos todos, una vida normal, y la protección esotérica, espiritual, porque si le hicieron algo, no se lo vuelvan a hacer. Hay algo que me parece, siempre es fundamental, cuando llegan, este tipo de mensajes, que es, la conciencia, de la persona, quizá no, exactamente, del punto, en el que empieza, la mala racha, pero si, de la mala racha, digo, la persona se da cuenta, que hay una mala racha, porque, un tropiezo, podemos tener todos, dos también, y uno no es, lo primero que piensan, no es, que hay algo, en nuestra contra, pero cuando ya aparece, la repetición, periódica, justamente, valga la redundancia, cuando ya se transforma, en la constante, la desazón, y que la, y que el objetivo, no se cumpla, ahí uno lo advierte, ¿no? lo advierte como, como justamente esto, una constante, Antonio. Bueno, esto, muchos consultantes, me lo dicen, mire, yo durante, mi vida, si, algún problema, dificultad, bueno, las cosas, pero, a partir de determinado momento, se me corta todo, ¿cómo es posible? ¿Qué me pasó a mí? Bueno, evidentemente, ahí está interviniendo, algo, que no es, de la vida normal, de la persona. Yo sé que, yo sé que a vos, no te gusta generalizar, pero te voy a poner un ejemplo, en el que, en muchos se van a sentir tocados, la persona, creo que lo escuché acá 40 veces, por eso te lo voy a poner, la persona te dice, yo tenía una vida, bueno, con los problemas que tenemos todos, a veces me salían bien las cosas, otras mal, pero no me quejaban, realmente, era un tipo feliz. De un tiempo a esta parte, no me sale nada, pero no me sale nada, en el trabajo, problemas con el jefe, problemas con las personas, con las que interactuó, problemas con mis hijos, no solo eso, problemas con mi nueva pareja, y yo puedo encontrar, y acá viene el ejemplo genérico, un punto en el que esto me empieza a pasar, desde el momento en el que me separé, me separé, yo dejé a quien era mi mujer, y la persona en general, te agrega, ¿viste? porque te dice, y mi ex suegra nunca me quiso, y empieza a aparecer ahí, porque la persona te dice, sin decir, que sospecha, que o su ex suegra, o su ex pareja, le haya hecho un trabajo, ahora, vos sos el que sabe, y el que vivió estas experiencias, con el consultante real, no con el genérico que yo te pongo, en general, cuando se da esta secuencia, de sospecha, de poder identificar un momento, en el que todo cambió, y vino para mal, ¿en general tienen razón esas personas, cuando se hacen los trabajos, de magia blanca, para identificar, a los autores intelectuales, si se quiere, de la maldad, tienen que ver con esas personas, de las cuales sospechaban? A veces, como todo, a veces sí, y a veces no, porque, en algunas ocasiones, la causa es psicológica, hay un sentimiento, inconsciente, o sea, que la persona no lo tiene consciente, de culpa, por lo cual, entonces, yo me empiezo a automaltratar, a veces pasa eso, en otras ocasiones, cuando hacemos el estudio, que nos pide el consultante, vemos que realmente, está siendo afectado, por una magia negra, y acá, voy a desarrollar el tema, la magia negra, como le digo siempre a mis alumnos, la magia negra, no mata a nadie, pero la magia negra, es sádica, es decir, una vez que te entró, en tu energía, actúa como si fuera un virus, en la medicina, una vez que entró, empieza a causar daño, ¿cuál es el daño, que causa la magia negra? Empieza a cortarte los caminos, puede ser laboral, puede ser afectivo, y hasta puede ser de salud, entonces, la persona, pongamos que es laboral, entonces, la persona, con mucha lucha, deja esto, deja lo otro, pero sigue para adelante, y parece que ya está por, ahí está, lo voy a lograr, lo voy a lograr, y en el momento que lo va a lograr, pasa algo raro, como decía nuestro oyente, bueno, llegó tarde, o no funcionaba el tren, lo que miércoles fuera, fracasé de vuelta, típico de la magia negra, entonces, si al hacer el estudio que nosotros hacemos, determinamos que efectivamente, la persona está siendo afectada, por una magia negra, ahí hay que hacer la armonización, porque si no, peleé lo que peleé, busqué lo que busqué, los caminos se le van a seguir cerrando. Lo de la, lo de ser sádico, te referís a tener la zanahoria ahí, y nunca llegar. Claro, yo digo sádico en ese sentido, que cada, sádico en el sentido real, psicológico en la palabra, cada vez que lo están por lograr, se te corta, es terrible, esto produce efectos psicológicos, en el cuerpo, todo, empezás a tener problemas con la gente que te rodea, porque empezás a estar mal, enojado, pero pucha, no puedo llegar, necesito esto, no me alcanza la plata, pasa lo otro, fíjate si es sádico. Ahora, no es que todos los martes y los viernes, me está haciendo algún verdadero profesional del mal, la magia negra, no, una vez que te lo hicieron, entra en vos, y si no, haces lo necesario, esto que llamamos la armonización, para disolverlo, para sacarlo, y ponerte una vida normal, y darte la protección necesaria, sigue actuando, igual que, por eso lo comparo con el virus, bueno, vos vas al médico, me hagas estos estudios, esto otro, ahora tomé este medicamento, chao, te recuperaste, sal y sal, ya está. Claro, bueno, hay más preguntas, a ver qué dicen por ahí. Víctor, buenas noches, esta pregunta es tanto para Antonio, como para Alkin, la sugestión, deja de tener lugar cuando, hay varios testigos de un hecho paranormal, ¿verdad? O hay una sugestión compartida. Uy, me parece buena pregunta, ¿qué decís Antonio? Excelente, claro, muy buena pregunta, porque efectivamente, la sugestión compartida, o sea, la alucinación grupal, puede ocurrir, varias, pero tienen que darse una serie de condiciones, varias personas, que están atentas, que están en un estado modificado de conciencia, uy, a ver si aparece el fantasma, a ver si aparece el fantasma, bueno, sí, lo vimos al fantasma, pero uno agarró el celular, sacó la foto, y después dice, che, no apareció el fantasma, ¿qué fantasma era este que no aparece en la foto? Bueno, alucinación colectiva, ese es un tema que la psicología no tiene bien estudiado, eso es sugestión, ahora, en otras ocasiones, sacaron la foto y el fantasma apareció, no era sugestión. Cuando pensaban, mientras escuchaban la definición de su gestión compartida o colectiva, lo que hacen los ilusionistas, o no? Por supuesto, como decía mi maestro, porque uno de mis grandes profesores de parapsicología, fue, algunos lo recordarán, ya desencarnado hace años, el sacerdote jesuita, el padre, doctor Oscar González Quevedo. yo a los 20 años viajé a Brasil a tomar los cursos que él daba en enero, todo el mes de enero, de lunes a viernes, en la facultad de San Quieta de San Pablo, Brasil. Y él nos dijo a todos los primeros, los entusiastas, sí, 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 pero si usted quiere ser buen parapsicólogo, vayan a estudiar prestidigitación, o sea, lo que popularmente se llama magia. Yo volví a Buenos Aires, en la calle, algunos recordarán, los memoriosos, y de cierto grupo etario, recordarán que la calle Río Bamba, casi Bartolomé Mitre, tenía su casa de magia, un prestigitador muy famoso, que usaba el sobrenombre, el seudónimo, Fumanchu. Y Fumanchu nos enseñó, y siempre se lo repito a los alumnos, cuando se hace el truco, al público hay que hacerlo mirar en la dirección equivocada. Entonces, acá repite lo mismo. Y él lo decía de esta manera, él decía, usted va a hacer el truco, tiene el teatro lleno, usted no pone su mesa de magia en el centro del escenario, la pone en un costado. Entonces, cuando usted va con su varita mágica a tocar el, los elementos que tiene ahí, para sacar el conejo de la galera, en el momento ese, del otro lado del escenario, entra su partener, lo más desnuda posible, una mujer llamativa. Entonces, la iluminación, la muestra de la partener, todos vienen por ese lado, esa señora que aparece, y usted, cuando lo vuelven a mirar a usted, usted ya está con el conejo afuera. Cuando se hace el truco, a la gente hay que hacerla mirar en la dirección equivocada. Cosa que dicho se pasó, sirve para todo. Sí. Más en épocas electorales, ¿no? Exactamente, mi querido amigo. Hay más preguntas. Una pregunta, Héctor, al doctor Laira, ¿se puede comunicar con los animales? ¿Cómo es eso? ¿Se puede uno comunicar con los animales? Te preguntan. Absolutamente. Los animales perciben, sobre todo las mascotas, perciben todo lo que estamos sintiendo. Por eso, más de una vez veo en mi Instagram, en mi Twitter, alguien que dice, ustedes también antes de irse, le hablan a su mascota, al perro, le dicen, bueno, portate bien, que vuelva entre dos horas. Y lo toman como un chiste, ¿no? El perro extiende perfectamente eso. Exactamente. Pero lo entiende eso, el perro lo entiende el giliguero, lo entiende el canario. Claro. Los animales son muy sensibles. Uno llega a casa y está contento, y el animal se te viene encima. Pero llegas triste, algo salió mal, más, se acerca, te mira, te tira la patita, el perro, percibe perfectamente todo lo que te está pasando. Sí. Bueno, te digo, hemos tenido un gran consultorio en esta noche de domingo, vamos a retomarlo el próximo martes aquí en la Noche Paranormal. Te quiero volver a invitar, como hace la gente, para escucharte, para seguirte, para contactarte, para comprar alguno de los libros. El contacto directo. Dos formas. Pueden visitar mi página web, antoniodaceras.com, ahí está todo para comprar mis libros, los cursos que hacemos a distancia. Y los que necesitan ya una consulta específica por todo esto que hemos venido hablando, el que piensa que puede estar hechizado, embrujado, el que necesita un talismán amuleto, ahí directamente escriban a mi WhatsApp. A veces tardo en contestar, porque contesto yo personalmente, pero escriban a mi WhatsApp. 11 49 49 28 50. Les repito, 11 49 49 28 50 en mi WhatsApp. Este aplauso es para Antonio Laceras, el maestro en la noche paranormal. Antonio, que termines bien el domingo, nos escuchamos el martes. Claro que sí, luminoso abrazo, luminoso abrazo para todos y cada uno. Un abrazo para vos también, el maestro Antonio Laceras, en vivo en la noche de pop paranormal. Para hablar conmigo, 11 27 84 10 73. Ese es el WhatsApp paranormal. 11 27 84 10 73. Escribí la palabra vivo, dos puntos, el título de tu historia, al WhatsApp paranormal. 11 27 84 10 73. Hay más historias. Esta es la historia real de El diablo también existe. En primera persona. Todos me conocen en Junín, como el Tano Nochola. Allí nací hace 62 años. Crecí y es donde vivo hoy. Lo que voy a contar, puede darlo por cierto cualquiera de los otros participantes de aquel hecho. Con mis amigos, solíamos tener hace 50 años, un potrero en el barrio. Pero, al perderlo porque nos echaron los más grandes, tuvimos que hacer un éxodo hacia la que llamábamos Canchita de Doña Irma, bastante alejada de nuestro barrio y para colmo, del otro lado de la peligrosa ruta 188. Jugaríamos desiguales en número. Yo estaba jugando para el equipo del mono. El equipo contrario nos atacaba. Beto, que siempre fue medio bruto, sacó la pelota del área de un patadón y terminó en la entrada del rancho de Doña Irma. No me equivoco si los 11 gritamos, ¡uh! cuando vimos dónde cayó la pelota. El rancho no tenía puerta, nada más una cortina hecha con bolsas de arpillera. El balón traspasó lentamente la cortina y quedó adentro del rancho, tan a la vista que podíamos ver su redondez, marcando la arpillera. Todos conocíamos a Doña Irma. Era una mujer bien de campo, malhumorada y malhablada. Se contaban cosas bravas de ella. Decían que había noqueado a un gaucho que se la daba de guapo, que debía una muerte. Y los más maledicentes, que además no le esquivaba a la brujería. Nosotros, para colmo, no solamente le teníamos miedo por eso. La última vez que habíamos jugado ahí, nos había echado corriéndonos con una cuchilla gigante. El mono le gritó a Beto una barbaridad y este, aunque era grandote, se negaba a ir por el miedo que le daba la vieja Irma. Nadie se animaba a ir a buscar la pelota hasta que Reynoso boconeó diciendo que no le tenía miedo a la Doña. Llegó hasta unos centímetros de la arpillera y retrocedió unos pasos. El huevo, otro de nuestros compañeros, le gritó que era un cagón y en ese instante se abrió la cortina de arpillera. Reynoso se quedó duro del miedo y el mono preguntó quién era aquel. Era un niño, más o menos de unos 12 años. Morochito, medio chueco, flaquito, con el pelo corto y una camiseta de independiente. También tenía nuestra pelota bajo el brazo. Nos desafió a que lo dejásemos jugar con nosotros y entonces nos devolvería la pelota. El mono rápido de reflejos se lo llevó a su equipo. Cuando le preguntó de qué jugaba, el chico le dijo que era enganche tras mostrar el 10 en su espalda. Y además, dijo llamarse Ezequiel mientras empezó a hacer jueguitos con la pelota. Se vino hasta el medio de la cancha haciendo malabares con la redonda de todas las maneras que se puedan imaginar. Realmente el niño nos bailó. Nos metió a mi equipo un montón de goles. Él solo. Uno mejor que el otro y aunque a mí me dejó pagando más de una vez, reconocí en el momento que ese pibe Ezequiel tenía magia encima. La magia del fútbol que nada más los cracks tienen. En un momento nuestro crack, porque ya era nuestro, no lo pensábamos dejar ir de nuestro equipo, dijo que iba hasta el rancho y volvía. Pasaron 15 minutos y Ezequiel no volvió. Me senté en el pasto con Beto y le pregunté si lo tenía de algún lado. A él le pasaba lo mismo. No lo conocía. Hace 50 años Junín era más chico que ahora. Todos sabíamos las caras de los demás y este tal Ezequiel no tenía rostro conocido por ninguno, ni del colegio, ni de los partidos de fútbol, ni nada. Nos preguntamos entre todos y tampoco los demás lo conocían. Era como si hubiera llegado hacia 5 minutos. El mono, impaciente porque regresara, lo fue a buscar a la puerta del rancho de Doña Irma. Primero aplaudió y después Hugo gritó el nombre de la vieja haciendo bocina con las manos. Nosotros ya lo dábamos casi por muerto al atreverse a eso. La vieja se asomó corriendo la cortina y casi le ladró al mono. Le preguntó él por qué tanto grito. ¿Qué le pasaba? Nos carajó por haberla despertado de la siesta y para no perder la costumbre nos quiso echar. El mono se quedó sin palabras y yo tuve la mala idea de hacerle la segunda diciéndole a la vieja Disculpenos Doña Irma pero buscamos al pibe que recién entró en su casa. Me puteó de manera bien campera negando que hubiera entrado alguien. Aún recuerdo que me dijo ¿Sos tonto o sos caído del catre? Uno de los mejores insultos. Avergonzado no sé por qué no había hecho nada malo. Le dije a Doña Irma Pero sí Doña Irma era un pibe morochito con una camiseta de independiente nuevita. Entró recién Estuvo jugando la pelota con nosotros hasta hace 15 minutos después entró a su rancho Créanos Doña Irma Nos dijo que se llamaba Ezequiel Nos dijo que se llamaba Ezequiel Esa sola frase hizo que Doña Irma primero se pusiera pálida y después roja como un tomate Nos empezó a insultar de una manera que no puedo contar aquí mientras entraba al rancho haciendo volar la arpillera Cuando apareció trayendo desde adentro el rebenque en una mano y el facón en la otra huimos desconcertados y asustados por la reacción de Doña Irma Corrimos tanto que todos cruzamos la peligrosa ruta 188 sin mirar Llegamos a nuestro barrio más asustado que agitados Estábamos más preocupados en cómo ubicar a Ezequiel para los siguientes partidos sin caer en lo de la vieja loca esa que casi nos mata Nadie tenía idea de dónde ubicarlo aunque fuésemos pocos en ese entonces Estábamos por llegar a nuestro anterior potrero del que nos habían echado los más grandes cuando nos cruzamos con la Doña Gervasia la principal vieja chusma del barrio El mono entonces me dijo por qué no le preguntaba si sabía algo de Doña Irma a ver si le sacaba información sobre Ezequiel ya que yo era su ahijado Corría hasta donde estaba ella mientras los chicos venían caminando despacio atrás mío aunque alcanzaron a escuchar todo claro y ellos son fieles testigos Hola madrina ¿Vos conocés a Doña Irma? Está medio loca la vieja ¿no? le dije inocentemente y Gervasia como buena chusma nos empezó a contar Sí, Tanito aquí todo el mundo sabe que se volvió loca después de que se murió su hijito pero hace como 15 años de eso ustedes no habían nacido aunque era más o menos de la edad de ustedes 11 o 12 años tendría cuando volvía a su rancho desde nuestro barrio después de jugar al fútbol y al cruzar la ruta 188 lo mató un camión dicen que jugaba muy bien al fútbol que era un crack pobrecito hasta tenía la camiseta de fútbol puesta cuando dio su último aliento cuando le pregunté de qué club era la camiseta ella no recordaba pero cuando le sugerí si era roja se le agrandaron los ojos y me lo aseguró por la virgen de Luján ella siguió su camino y con los pibes nos quedamos mirándonos entre todos sin saber qué hacer o decir cada uno de nosotros se fue a su casa días después tuve que ir a visitar a una tía a dos cuadras de lo de la vieja Irma cuando estaba pasando por el campito de al lado del rancho lo vi a Ezequiel haciendo jueguitos donde habíamos jugado al fútbol cuando lo fui a encarar el pibe se fue corriendo al rancho a lo que vi en ese momento no me lo quito jamás de la cabeza justo salía a doña Irma quitando de lado la bolsa de arpillera que hacía de puerta cuando lo vio a Ezequiel el fantasma de ese pibe muerto encarando hacia el rancho se cayó seca y se murió de un infarto desde el rancho el pibe reía con sorna y se metió más profundo dentro yo me di vuelta para irme pero me quedé quieto de golpe lo tenía a pocos centímetros de mi cara Ezequiel que me dijo la otra vez zafaron porque me divertí mucho la hija de puta de mi vieja hizo un pacto si me cargo a un par de almas más el de abajo me da un cuerpo para volver a la vida ni sé para qué lo quiere ella si me fajaba con el rebe en qué tomatelas que me divertí mucho con vos no te quiero dejar seco acá como a mi vieja vos te portaste bien pero ella no pero si podés mandame a alguien que necesito volver a la vida dos meses después Beto Gutiérrez el que había mandado la pelota dentro del rancho el día del picado con Ezequiel falleció en el campito de al lado del rancho por un infarto aunque nunca le habían detectado ninguna enfermedad cardíaca se dice que alguno lo vio a Ezequiel jugando al fútbol en algún equipo del ascenso con otro nombre pero yo sí sé quién fue dónde jugó y no lo diré él me salvó la vida se preguntarán cómo estoy tan seguro por cuestiones de la vida tuve la oportunidad de estar frente a esa persona que me miró fijamente a los ojos me tomó de las dos muñecas y me dijo me acuerdo de vos y te voy a estar eternamente agradecido pero igual faltó un alma más me dijo lo recordé hasta el día de hoy y ya pasaron varios meses decidí escribir esta carta para que alguien sepa esta historia si algo malo me llegara a ocurrir el Tano era mi papá Héctor el Tano era fanático del programa de ustedes siempre me decía que había que creer en el diablo que él lo había tenido frente a frente estuvo internado estos últimos meses y murió por un problema respiratorio el día anterior a su muerte ya entubado pidió una lapicera y escribió en un papel que buscara la carta de la mesita de luz en ese momento no le dimos mucha bolilla sin embargo después de fallecer y mientras desarmábamos su casa yo encontré el papel de la mesita de luz era una hoja cuadriculada a cuatro arrancada de un cuaderno escrita con lapicera azul titulada el diablo también existe y es esta historia que termino de transcribir en este mail y les envío a ustedes para que la cuenten por radio porque como dijo mi papá el diablo también existe esta historia es real cementerios malditos carreteras llenas de almas en pena casas embrujadas acá no hay ficción hay historias reales estás en la noche paranormal una historia atrás de otra un relato más escalofriante que el anterior este es tu ritual radiofónico de todas las noches hasta la medianoche escuchas la noche paranormal hola Héctor cómo estás buenas noches te habla Diego de Florencio Varela en respuesta a lo que comentó recién el bombero voluntario es verdad es verdad lo que dice él que siempre las almas o los espíritus quedan dentro de los móviles yo pertenezco al cuartel central de bomberos de Varela y acá la costumbre de todos los bomberos es que cada vez que viene el móvil de traslado tiene que quedar con las dos puertas de atrás abiertas para que si llega a quedar el espíritu o algo no quede encerrado dentro de la ambulancia y sí es real después tengo para contarte una historia que no me pasó a mí pero ha pasado en una guardia nocturna que les ha pasado a los chicos de acá de Varela y la realidad es que cuando estaban en una guardia una noche tranquila una noche de invierno estaban tomando mate charlando qué sé yo y de golpe ven que se enciende la baliza de uno de los móviles que estaba atrás de todo guardado sin motor sin batería con la instalación eléctrica toda rota porque la realidad es que era un móvil que estaba fuera de servicio y se encendió la baliza de ese móvil y después se vio la sombra de alguien como que pasó cuando fueron a buscarlo no había nadie o sea historias de esas en el cuartel de Varela hay unas cuantas para contar y la verdad que son realmente escalofriantes algunas así que bueno sí el muchacho este colega tiene razón y sí bueno esa es una de las historias después en otro momento te voy a llamar para contarte otras que también tuve yo personalmente y bueno quería también felicitarte para el programa te seguimos hace unos cuantos años mi hija mi otra hija a cada uno que le cuento que escucho la radio paranormal también le paso en la emisora que está el horario todo para que te escuchen porque la verdad que es muy atrapante el programa tuyo así que bueno te mandamos un abrazo grande un cariño y sigan adelante que la rompen la verdad que la rompen hola que tal gente buena noche le quería comentar una situación que me traumó más de una década tenía unos 20 21 años me fui a una casa de mi padrastro que tenía entre ríos que me dijo fin de semana largo dice vamos a ver el estado de la casa porque hay una gente que lo cuida cuando llegamos me acuerdo que fuimos en tren llegamos era en medio de la nada y el muchacho que la cuidaba vivía como a 30 metros en una casita y una noche un martes no me olvido más empezaron a torear los perros después los perros empezaron a bullar y la perra suelta mestiza mal la toreaba 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 entonces me agarra mi padrastro agarra tenía una escopeta doble tiro sale con el sol de noche y hace seguimiento con la perra y bueno entonces yo tenía 20 21 años agarré un cuchillo muerto de miedo la verdad muerto de miedo y lo seguí y me dijo no quedate en la casa quedate en la casa no no yo te sigo pensando que puede ver en cuatrer uno ve en las películas y bueno y empezaron a dar a la perra y íbamos atrás de la perra que todavía me venía en la oscuridad y cuando llega cerca de lo que era en su momento un cementerio porque después lo levantaron el cementerio ese se quedó atrás de un gran árbol ladrando y me dijo quedate acá y bueno era un tipo un tipo pero corajudo y bueno cuando miró para atrás salió espantado salió espantado salió espantado agarró la perra del cuero del cuello y me dijo vamos 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 y y no entendí ese momento que había sucedido vamos vamos y bueno volvimos de vuelta a la casa y me acuerdo que agarró sal y tiró sal en la puerta hizo una cruz con sal y clavó algo en el pasto no me acuerdo que era con una medallita de la virgen después pasó uno o dos días de charla y le pregunté qué había sucedido y me dijo que era un cristiano cuando yo le pregunté a qué era un cristiano un chorro un ladrón me dijo no un cristiano un cristiano que no fue recibido arriba dijo con eso me di cuenta que bueno no sé si la leyenda es exacta o mentira o verdad pero bueno me acuerdo que dijo eso que fue un cristiano que no fue recibido arriba y bueno eso me traumó me traumó me traumó muchísimo porque nunca lo vi a mi padrastro asustado nunca lo vi blanco pálido estaba en un tipo muy corajudo de campo y la forma cuando se asomó y dio vuelta y se le puso el ojo grande pálido y ahora dijo vamos 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 me marcó más de una década así que hasta hoy en día me cuesta ya pasó más de 15 años y me cuesta hasta hablarlo así que bueno esa fue una situación se puede decir paranormal que me pasó cuando tenía 20 o 21 años hola Héctor Rossi buenas noches soy Elías de Florencio Varela y nada comentarte que a veces acá donde estoy acá en el barrio Villa Hudson siempre entre las nueve y media o diez de la noche siempre se ven cosas en el aire o sea en el cielo y siempre se ven luces viste que pasan así como lo que pasó hace un año más o menos un año o dos con esas lucecitas que pasaban en fila que parecían como si fuera una flota de ovnis o satélite o como se llame pero acá se ve bueno ahora está nublado pero de noche siempre puntual es nueve y media y diez de la noche o incluso de las tres de la mañana siempre se ven lucecitas se ven como refusidos en el cielo esto es en la zona de Villa Hudson y supongo que otra gente la habrá avistado así que bueno comparto esto porque también pasan cosas paranormales allá en el cielo creo que no estamos solos siempre creí siempre creí eso cuando era más chico así que bueno te mando un abrazo Héctor y buen programa siempre los escucho todas las noches son mi compañía de siempre abrazo los quiero mucho hola buenas noches Héctor mi nombre es Andrés soy de Brasategui en 40 años y mi historia pasó más o menos cuando yo tenía 13 años en mi cumpleaños mi hermano más grande me regala un rifle de aire comprimido y bueno yo con mis amigos del barrio nos vamos para un campo que estaba cerquita de la autopista Buenos Aires La Plata en ese momento la autopista no estaba faltada y bueno había un arroyito y nos poníamos nos poníamos a tirar latitas de gaseosa botellas de plástico al agua y le apuntábamos con el rifle éramos tres chicos incluido yo estábamos sentados en línea mirando el agua y de repente miramos para atrás y teníamos un caballo negro totalmente negro mirándonos de frente a 4 o 5 metros atrás de nosotros mirando te digo mirándonos de frente porque el caballo mayormente cuando te mira te mira medio de costado pero bueno no este te miraba de frente y nos mostraba los dientes y en su momento abre y cierra los ojos y los ojos los tenía totalmente rojos nos asustamos un montón con los chicos y lo único que hicimos fue salir corriendo y cuando hacemos 20 30 metros miramos para atrás y el caballo no estaba más nos quedamos mirando hacia el río nos dimos vuelta como para irnos a nuestras casas y lo teníamos de vuelta de frente al caballo volvimos corriendo hacia el río ese arroyito nos tiramos al agua dejamos todo ahí en el al costado del agua la rifle las cosas que llevábamos y cuando salimos del agua el caballo estaba en el borde relinchando bueno nos metimos de vuelta bajo el agua y cuando salimos no estaba más agarramos las cosas y salimos corriendo teníamos más o menos de distancia del campo para cruzar todo el campo serían tres cuadras cuatro y en el medio del campo había un árbol grande una especie de higuera y apareció de la nada ahí atrás del árbol el árbol era finito no era muy grueso como para que el caballo se cubra con el árbol y asomó solamente la cabeza el cuerpo no se le veía y bueno eso nos marcó a nosotros en esa edad con mucho miedo hasta mucho tiempo no fuimos a ese campo y bueno esa es mi historia para contar tengo muchas trabajo en el hospital en un hospital de acá en Quilmes ya les voy a contar historias del hospital Hola Héctor buenas noches estoy trabajando de guardia en un museo soy vigilador y recién recién acabo de escuchar el relato ese audio del seguridad paraguayo que bueno que se encontró con esta con esta entidad y me hizo acordar una noche que yo estaba en el hospital de pediatría ese grande que está en Constitución y ese tiene un entrepiso técnico que por ahí circula todo el cablerío caños aire acondicionado agua gas pasa todo por ahí y no todo el mundo tiene acceso a ese a ese lugar están las escaleras los ascensores que te comunican cada tanto pero no todos pueden andar por ahí ni menos de noche a la madrugada como andábamos nosotros y hay un nudo donde se cruzan los pasillos que suelen depositar cosas como cajas aire acondicionado viejos y en ese lugar ciertas noches se escuchaba como que había chicos jugando y era ese cuchicheo como que estaban jugando a la escondida y cuando yo pasaba por ahí era como que empezaba el cuchicheo y se escondete y se escondete así bueno son cosas que los que andamos de noche las hemos vivido las hemos pasado y en un hospital se ven muchas cosas pero muchas más que nada se escuchan otro lugar bastante especial es el instituto Malbran ahí la madrugada también es para para andar acompañado no es para andar solo bueno buenas noches muy bueno tu programa llegó el momento su fiel volumen acomodate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas Héctor Rossi relata la historia central de la noche paranormal esta es la historia real de las fauces del perro negro en primera persona lo que voy a contarles es algo que fue mi tormento durante más de cuatro décadas recién en 2019 fue que pude encontrar una persona que me liberó de ese mal caso contrario no estaría contando esto ya que estuve a punto de cometer suicidio así de mal venía soy de Tucumán era tan solo una criatura cuando todo comenzó éramos chicos inocentes sin redes sociales sin celular o internet nos gustaba además escaparnos a la siesta recorrer el pueblo en aquellos años se decía que había un lugar embrujado era una quinta abandonada atrás del almacén mi primo decía haber visto allí el fantasma de un monje vestido todo de negro no sé cuántos habremos sido esa tarde si seis o siete chicos todos estábamos emocionados para ver al fantasma trepamos la reja y entramos los yuyos estaban tan altos que nos llegaban hasta la rodilla había un montón de cosas antiguas sillas mesas metálicas y eso que más nos llamó la atención un viejo aljibe la casa estaba en ruinas era de esas amplias con muchas habitaciones entramos y un montón de ratas y cucarachas nos salieron al paso me acuerdo que entré a una de las piezas más al fondo la madera estaba toda podrida comencé a caminar y mi pie se hundió sentí que aplasté algo bajo el suelo no quise mirar y salir rápido había olor a cigarro vi que mi primo tenía una caja de fósforos y otro un cigarro iba a decirles que dejen eso si llegábamos con olor a tabaco nos iban a reventar a chicotazos entonces oímos el sonido de un vidrio romperse era un espejo antiguo en uno de los cuartos salimos corriendo el que tenía el cigarrillo lo tiró por el camino allí donde estaban los yuyos crecidos a las pocas horas nos fuimos enterando que la casa ardía en llamas no quedó absolutamente nada lo peor de todo fue cuando me enteré que los bomberos habían encontrado algo en el último cuarto ese donde yo estuve restos calcinados de un esqueleto bajo el piso tan solo pensar que pude haberme caído encima de eso me dio pesadillas pero la realidad iba a ser peor que mis peores sueños fui yo el primero en ver al perro negro estábamos en la casa de mi primo mis tíos no estaban nos acompañaba ese que había prendido el cigarrillo yo leía revistas abajo ellos estaban en el cuarto de mi tío escuché ruidos en el patio al asomarme por la ventana veo a este enorme perro negro con ojos enrojecidos y el hocico babeante me di la vuelta para avisar a los otros subí despacio a las escaleras ni se me asomó por la cabeza pensar que estaban jugando con las cosas de mi tío que era policía retirado antes de llegar al último escalón escuché un tiro después el otro chico comenzó a gritar como loco al subir y mirar que pasaba comencé a gritar yo también mi primo estaba tendido en la cama con los ojos desviados un agujero encima de la ceja y masa encefálica brotando de la herida durante toda su vida mi tío juró que el arma nunca había estado cargada la familia quedó destrozada el otro chico terminó con un profundo trauma y en su adolescencia se hizo adicto a las drogas muriendo de sobredosis a sus 19 años yo volví a ver a ese perro él mismo en el funeral de mi primo creo que lo vi varias veces más pero la siguiente tragedia recién iba a ocurrir a mis 15 años estábamos de campamento con mi colegio la primera noche todos debíamos colaborar buscando ramas para la fogata no estaba lejos pero si me adentré en la espesura ya tenía lo que había ido a buscar cuando lo vi era ese maldito perro no tenía intenciones de atacar solo estaba allí parado gruñendo me di la vuelta y regresé al campamento durante dos días tuve miedo de que algo pudiese pasarme cuando finalizó todo y nos estábamos subiendo de vuelta al micro quise sentir alivio me acuerdo que me senté solo al fondo en el asiento junto a la ventana que estaba flojo pude haberme ido más adelante pero solo me corría al asiento contiguo por la ruta el conductor perdió el control y el micro volcó de costado más que unos moretones no se llevó nadie excepto yo por algún extraño motivo el asiento de al lado salió del lugar y un caño se me incrustó en la pierna me acuerdo ver el metal saliendo de mi pierna con sangre y pedazos de carne me operaron cinco veces pero los médicos no pudieron salvarme es por eso que hoy día tengo una pierna ortopédica sé que todos los que entramos a la casa aquella tarde sufrimos algún tipo de desgracia con el paso de los años creo recordar que uno de los chicos murió ahogado otro fue asesinado por su padre homofóbico al enterarse de su condición el homicida se suicidó poco después no sé si ellos veían o no al perro negro pero yo siempre lo vi antes de cada pequeña desgracia en mi vida imagínense que tanto lo naturalicé que cuando mi madre fue a hacerse estudios al hospital vi a ese perro negro caminando por los pasillos como si nada ni me inmuté y tampoco me sorprendí cuando mi madre recibió la peor noticia de una enfermedad terminal lo que más ganas de matarme me daba era que otros sufrían mi maldición tuve una novia era el amor de mi vida planeábamos casarnos tener hijos estando de novia conmigo le pasó una desgracia saliendo del trabajo algo que no quiero repetir aquí pero ella quedó profundamente traumatizada esas cosas que a una mujer la marcan para siempre volvió a Buenos Aires con su familia una mañana me contaron que había entrado en crisis horas antes y se arrojó bajo las vías del tren esa madrugada misma yo había visto al perro negro al otro lado de mi ventana en la calle de enfrente me volví una persona urania solitaria apenas si podía subsistir de una pensión por discapacidad a lo largo de los años fui sufriendo terribles pérdidas amigos familiares problemas de salud y económicos entre 2001 y 2002 viví en la calle recogiendo basura cada tanto me cruzaba con ese perro de mierda pero ni me importaba pensaba que lo único que podía hacerme era acabar con mi vida cosa que yo deseaba pero no tenía el valor de hacer me dieron alojamiento eran una bondadosa pareja de inmigrantes de Venezuela pensé que mi suerte estaban cambiando ellos tenían un negocio de comidas yo era mozo pero poco duró la suerte una noche mientras sacaba la basura volví a ver a ese perro dormí intranquilo y me desperté por el ruido de balazos me escondí bajo la cama después sentí que me sacaban de ahí a rastras dos tipos encapuchados me apuntaron pero uno dijo ¡ahí no! ¿no ves que es un pobre inválido? había sido que mis patrones estaban metidos en negocios turbios en su país natal y gente de allí vino a cobrárselos a balazos muertos mis patrones pensé tener que regresar a la calle pero encontré laburos por aquí y por allá poco a poco dejé de ser vagabundo la suerte era imprecisa a veces podían pasar cinco años y de la nada ocurría algo siempre ante la visión de ese perro no quiero seguir acordándome cada desgracia me pone mal quiero ir terminando en 2019 yo estaba en la obra social esperando a que me atendieran en eso un tipo se me pone a charlar en realidad de tan arisco que soy le conté todas mis tragedias para incomodarlo pero el tipo se mostró muy intrigado me pasó el número de contacto de una persona este llamado mago blanco tuvo la gentileza de ir hasta mi domicilio le expliqué la situación y me dijo que era muy probable que en esa quinta hayan realizado rituales oscuros y que el cadáver calcinado haya sido de un mago negro el tipo hizo sus cosas y me liberó del maldito perro negro no solo jamás volví a verlo también pude conseguir una beca para personas en mi condición y hoy tengo un excelente trabajo pero los recuerdos me quedan cada vez que veo a cualquier tipo de can me cruzo de vereda sigo sintiendo escalofríos de las fauces del perro negro Héctor Rossi en 101.5 la pop hola Héctor Mona toda la gente de la paranormal buenos saludos desde Bursaco soy Seo Anfield estoy trabajando de guardia de seguridad saludos buenas noches buenas noches Héctor Mona todo el equipo de los paranormales en esta noche tormentosa acá un saludo enorme abrazo grande Daniel desde Mar del Plata y saludo a todos los amigos de Héctor Rossi en el Face buen programa hola Héctor saludos desde Barraca los escucho siempre muy buena la radio llegamos a las 12 de la noche en la República Argentina de este super domingo un saludo enorme y saludo enorme y saludo enorme y saludo enorme Gracias por ver el video.